buenas tardes bienvenidos todos a esta jornada que hemos organizado sobre el caso vicentil estamos organizando por el instituto de derecho comercial del colegio de abogados de la plata y agradecemos como siempre de estas actividades virtuales a toda la gente del área académica del área de comunicaciones especialmente a nuestro operador técnico que no aparece en la pantalla alejandro garranza que le agradecemos a él todo este manejo tecnológico porque creo que nos pasa a todos los que tenemos un poco más de 60 años que todas estas cosas nuevas nos está cambiando la vida nos está complicando bastante porque tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías pero lo hacemos con ganas lo hacemos con pasión así que sepan disculpar si hay algún error estamos poniendo la mejor buena voluntad y aprendiendo al mismo tiempo como decía serrat en las canciones de los poemas de machado estamos haciendo camino de andar así que lo estamos haciendo ya desde el comienzo de la cuarentena el colegio está haciendo mucha actividad vía de plataformas vía zoom o vía toda esta plataforma de youtube así que bueno la idea es compartir esta experiencia con distintos profesionales y el tema que hoy nos convocó es el caso vicentín antes de iniciar la actividad propiamente dicha quería darle la palabra a nuestro presidente del colegio el doctor de nán colli a quien agradezco personalmente que esté presente en este evento así que herrán gracias por estar y bueno se veía que nos ibas a saludar así que te dejamos la presentación gracias carlos a vos un reconocimiento fundamentalmente al instituto de derecho comercial del colegio que tanto trabaja y tan buen trabajo siempre hace cumpliendo estas premisas que son fundantes de la actividad académica del colegio que es tratar de llevar a nuestros matriculados y a nuestras matriculadas todo lo que hace en ese lo todo lo que hace al interés profesional de la actualización permanente la capacitación continua también de la especialización en las temáticas y también del enfoque interdisciplinario que seguramente esta jornada desde las diferentes variantes va a aportar respecto de un caso que combina esto combina la actualidad y también combina el enfoque jurídico desde sus diferentes aristas un saludo particular a todos los colegas y las colegas que nos están viendo a través del canal de youtube del colegio como bien vos decías ha sido la herramienta que hemos encontrado en este momento y que hemos hemos sabido reinventarnos y readaptarnos para poder seguir estando cerca de nuestros matriculados seguir llevándole este este servicio académico que el colegio presta en su en su mejor forma en este contexto particular que nos toca vivir este contexto difícil que nos toca vivir seguramente a todos nos hubiera nos hubiera gustado seguir adelante con nuestras actividades en la sede colegial porque además de eso es un punto de encuentro para los abogados y las abogadas de nuestra de nuestra ciudad en nuestro departamento judicial pero esta herramienta bien suple estas posibilidades que esta pandemia nos está cercenando y fundamentalmente seguir también desde la actividad académica aportando la posibilidad de que frente a estos temas jurídicos de actualidad se escuchen todas las voces desde todos los enfoques y que podamos generar un debate y entre todos pensar con sentido crítico la realidad que nos toca que nos toca vivir no hacer en esto cuestiones de periodismo de propias del debate periodístico de la cuestión sino somos un colegio de abajo y tenemos que darnos las discusiones en los planos jurídicos que correspondan y en esa riqueza del debate jurídico precisamente me parece que todos los disertantes van a contribuir a que podamos volver a pensar y volvamos a reflexionar sobre este caso de estricta actualidad mis felicitaciones al instituto y reconocimiento al enorme trabajo que permanentemente hacen un saludo particular a nuestra invitada del día maría angélica gel y que es miembro de nuestro consejo académico consultivo y que así como en otras oportunidades la hemos tenido presente en nuestra en nuestra sede hoy la vamos a tener por primera vez en una actividad virtual esperemos que la tecnología nos ayude para que todo salga de la mejor manera un saludo muy grande para todos disfruten de esta actividad pensemos juntos reflexionemos opinemos expresemos nuestros disensos con respeto porque entre eso de eso se trata y de esa manera se construye precisamente la el estado de derecho y la institucionalidad muchísimas gracias y bueno y los dejo no les robo más tiempo los dejo para que inicien formalmente la actividad bueno muchas gracias hernán así que bueno ahora nuestra secretaria del instituto ayer en bordi goni va a ser un poco la presentación de los expositores gracias a gil en bueno buenas tardes a todos me toca el honor de hacer la presentación de los grandes juristas expositores en esta jornada organizada por el instituto y en primer orden va a poner el doctor javier raman con el tema del grupo empresario vicentín el doctor raman es abogado y subdirector del instituto derecho comercial del colegio desde el año 2014 a la fecha especialista en asesoría jurídica de empresas y derecho concursal profundizado y actualmente se desempeña como asesor legal en el programa federal incluir salud en segundo en segundo orden expondrá al doctor juan carlos acuña que nos hablará del grupo vicentín y su participación en el sector granario agroindustrial y agroalimentario en el mercado interno y de exportación es abogado especialista en derecho agrario y derecho ambiental internacional docente invitado a clases especiales en la carrera de grado y posgrado de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad nacional de la plata colaborador de la asociación argentina de ciencia del suelo consultor privado y apoderado de pymes agropecuarias en tercer orden expondrá al doctor carlos es de que el garobio que es el subdirector del área académica director del instituto derecho comercial y miembro del tribunal de disciplina del colegio de abogado de la plata con juez de la suprema corte de la provincia de buenos aires y profesor adjunto y titular en distintas materias tanto de la facultad de ciencias económicas como en la facultad de ciencias jurídicas de la un lp el tema del doctor garobio será el concurso preventivo de la sociedad conservación de la empresa y de las fuentes de trabajo faltó ayer se cortó acá estoy en cuarto no sé qué pasó desaparecí en cuarto orden de exposición con el tema de la intervención del estado nacional ocupación temporánea expropiación expondrá el doctor carlos andereguchi abogado especialista en derecho administrativo y doctorado realizado en la universidad complutense de madrid es profesor titular de derecho administrativo 1 en la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la un lp profesor de posgrado en maestría en derecho administrativo en la un lp y en la universidad austral entre otras profesor invitado en universidades de españa italia distinguido con varios premios internacionales y autor de diversos artículos de doctrina fue presidente del colegio de abogados de la plata en el periodo 2000 a 2003 presidente de la federación argentina de colegios de abogados en el año 2003 a 2011 y actualmente presidente de la unión iberoamericana de asociaciones y colegios de abogados desde el año 2016 cerrando la jornada contamos con la presencia de la doctora maría angélica shelly y encerrará con el tema de aspectos constitucionales de la intervención estatal la doctora shelly es abogada especialista en sociología jurídica y con la carrera docente concluida en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires posee un doctorado en la facultad de ciencias jurídicas de la universidad católica santa maría de los buenos aires y es autora de numerosas publicaciones de libros y artículos de la universidad estadística es investigadora conferencista y actualmente docente como profesora titular de administración y constitución en la carrera de especialización y la maestría en derecho administrativo y administración pública en el departamento de posgrado de la facultad de derecho de la uva posee numerosas designaciones honoríficas y premios tantos nacionales como internacionales entre ellos le otorgaron el premio conex en el año 2016 y fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad autónoma de buenos aires en el auro en el audio en el año 2019 este fue miembro de muchísimas asociaciones y órganos consultivos entre ellos el consejo consultivo de la asociación argentina de derecho constitucional y miembro honoraria de la asociación y jueces de la argentina entre tantas otras cosas la presentación queda a cargo del doctor carlos barobio carlos estás listo perfecto vamos a hacer un poco una brevísima introducción al tema porque seguramente mucha de la gente que nos está viendo escuchando ha sentido hablar y ha visto todas las noticias del caso vicentín pero también muchas veces el público que se acerca a estos eventos no termina de conocer todo el tema así que nos parecía pertinente hacer una brevísima introducción para después habilitar a los distintos expositores vamos a ir analizando un poco cada uno de los temas bueno esto ha generado un impacto a nivel nacional porque porque un día nos enteramos que el estado nacional quería intervenir en el grupo vicentín y se habló también el tema de expropiación alejandro vamos pasando la diapositiva alejandro me va a ayudar en pasar el powerpoint vamos a la próxima entonces acá hay un tema fundamental que creo que es el punto de partida de todos los temas de hoy que en la sociedad vicentín sociedad anónima había solicitado su concurso preventivo con fecha 10 de febrero de 2020 ese concurso preventivo está tramitando en la provincia de santa fe en el juzgado número 4 no civil y comercial de la segunda denominación y porque en santa fe porque el domicilio social de la empresa que es una sociedad anónima regularmente inscripta tiene su jurisdicción en dicha localidad y de acuerdo a la ley de concursos y quiebras entonces es competente para conocer su concurso preventivo el juez que corresponda a la jurisdicción del domicilio social de la sociedad por eso un concurso tramita allí la próxima por favor el tema del concurso preventivo así si podemos pasar la diapositiva tiene que ver con una situación fundamental porque porque ya está interviniendo desde la apertura el juez del concurso entonces aquí ya desde el mes de febrero hay una actividad jurisdiccional que tiene que ver con el concurso y que está abierto porque el juez que interviene en ese concurso ya declaró la sentencia de apertura no sé alejandro si se trabó la diapositiva podemos pasar a la próxima yo mientras sigo y continúo y avanza una cuestión importante que fue donde se produjo esta impacto del tema el día 8 de junio pasado el presidente de la nación que anunció públicamente que el poder ejecutivo nacional iba a intervenir al grupo empresario y que determinaba su intervención que era una intervención de carácter administrativo no judicial iba a emitir un DNU un decreto de necesidad y urgencia y hablaba también de la intervención temporánea de la empresa y de la futura expropiación porque anunció que el grupo empresario iba a ser expropiado y dictó el decreto de necesidad de urgencia 522 del 2020 y ahí empezó todo lo vimos se inundaron los diarios los canales de televisión programas de radio periodísticos el gran tema de vicente inc con reacciones dispares obviamente como bien dijo el presidente del colegio el doctor colli nosotros nos caracterizamos en estos eventos por no hacer aspectos políticos generalmente tratamos de evitar todo lo que sea manejo político y tratamos de analizar las cuestiones jurídicas y esto es un caso muy rico en cuestiones de normas jurídicas porque porque está involucrando no solamente el tema concursal sino el tema de derecho societario el tema de la protección del derecho administrativo algunas normas en colisión en el orden constitucional así que vamos a dejar un poquito de lado todo lo que sea aspectos políticos pero es innegable que la decisión de intervenir y la decisión de expropiar es una decisión política del poder ejecutivo nacional o sea que el origen del conflicto y el origen de la colisión de normas lo provoca el propio poder ejecutivo nacional con la intención de intervenir así que esta es una cuestión que es importante que tengamos claro desde el primer momento concurso preventivo carátula de concurso preventivo y acá hago yo una pequeña introducción porque porque generó te recuerdan los primeros días una irregular o desprolija manera de denominar esto porque se hablaba desde las altas esferas del gobierno nacional de que era quiebra se acuerdan porque todas las primeras noticias hablaban de la quiebra del grupo vicentino y es incorrecta la información porque el proceso concursal que está tramitando es un concurso preventivo yo ahora que estoy haciendo la presentación voy a ir a la al detalle del aspecto concursal pero quería presentar esto desde el punto de vista de la segunda cuestión dispone de ese decreto la intervención transitoria de la sociedad por 60 días y plantea la posibilidad de conservar los puestos de trabajo tema que también voy a volver en unos minutos con respecto concursal y de preservar sus activos y patrimonios de modo tal que cuando lo presentan y esto recuerda a mí que lo vimos todos en el congreso nacional cuando el jefe de gabinete fue a exponer el tema frente al congreso nacional volvió a referirse al estado de quiebra de la sociedad esto no es un aspecto político es un aspecto técnico llama la atención que el presidente de la nación abogado hable de quiebra cuando el concurso y que el jefe de gabinete cuando va a explicar los fundamentos de una posible intervención una posible expropiación vuelva a referirse a un proceso de quiebra cuando no es quiebra sino que el concurso preventivo este va a ser un poco el segundo tema y acá un poco lo que queríamos en definitiva poner de resalto estamos hablando de un grupo empresario estamos hablando de sociedad anónima estamos hablando de varias sociedades vinculadas que es lo que sirve expropiar y un poco lo que hice la síntesis que esto lo que va a disparar lo que viene acá la disposición es en conflicto hablamos de una intervención transitoria hablamos de un conflicto en el régimen societario hablamos de colisión de normas con la ley de concursos y quiebras un tema de intervención concursal y un tema de intervención judicial dos figuras importantes que están en el marco legal la intervención concursal está expresamente regulado en la ley de concurso lo vamos a ver enseguida y la otra figura de intervención judicial la tenemos a través de los códigos procesales y de la ley de sociedades comerciales o sea que el estado acá trajo un conflicto porque porque apareció una figura que no estaba regulada en el marco legal que estamos hablando que es la intervención de carácter administrativo podemos pasar la otra y hacemos el cuadro bueno quedamos quedamos ahí por favor este y termino termino esta primera introducción cuál sería el tema entonces abrir la posibilidad de que mis colegas prestigiosos que van a analizar el tema lo hagan desde distintos ángulos el doctor rachmann lo va a ver desde el lado del grupo empresario a los en los aspectos societarios el doctor acuña lo va a ver desde el lado de los negocios agroalimentarios yo voy a volver después con el tema concursal el doctor andrew chi va a analizar sobre los temas de la expropiación o el proyecto obviamente porque todavía no se concretó y vamos a cerrar con la prestigiosa disertación de la doctora geli involucrando un poquito cuando cuál de estas normas entran en colisión con la constitución nacional así que bueno ya están hechas las presentaciones y ahora le doy entonces la palabra al doctor rachmann que va a hablar sobre el derecho empresario gracias javier hola bueno buenas tardes a todos muchas gracias carlos por por la presentación por la invitación a la charla es un gran honor participar con los enormes expositores que van a hablar después de mí gracias a dios me tocó hablar primero entonces no va a haber un gran parámetro de comparación y simplemente a los efectos de ponernos un poquito en tema de cuando hablamos de vicentín de qué estamos hablando y es un tema que tal como dijo el presidente del colegio como dijo el doctor garobio es un tema que toca muchas aristas y debe ser uno de los temas más ricos desde el punto de vista del derecho que hemos tenido que analizar en los últimos tiempos toca aspectos concursales aspectos laborales aspectos penales aspectos tributarios aspectos administrativos básicamente tiene un combo sumamente interesante para para los abogados para que podamos discutir siempre en el marco de del respeto y del análisis jurídico que es lo que lo que intentamos hacer bueno yo voy a primero voy a intentar poner un poco sobre la mesa de qué hablamos cuando hablamos de vicentín sí y acá empezamos diciendo que es una empresa que tiene una trayectoria de más de 90 años en nuestro país fue fundada como una empresa familiar en la zona norte de santa fe en la ciudad de vellaneda que es lindera con reconquistas separadas por un por un río y es una empresa que trae digamos que ha crecido mucho a través de los años fue iniciada como una empresa de acopio de ramos generales para terminar siendo una de las cerealeras y y empresa dedicada a la venta de oleaginosas más grande del país recién se constituye como sociedad anónima en el año 57 y es inscripta en la dirección de personas jurídicas de santa fe en el año 58 si pasamos un poquito hoy cuando hablamos de vicentín y acá vamos a ver un poquito por qué adquirió tanta trascendencia el tema sobre todo en los medios y por qué es una empresa que puede ser considerada estratégica dentro de lo que es el mercado agro exportador vemos que tiene unos números bastante impresionantes por ejemplo en lo que son trabajadores directos e indirectos una suma cercana a los 6.000 de los cuales de los cuales en vicentín propiamente dicha trabajan aproximadamente 1500 pero tiene también en las empresas de las cuales participan en renova que es la planta de biodiesel y que después me voy a detener un poquito tiene otros mil y en reno pack y demás y así vamos llegando a una suma cercana a los 6.000 trabajadores por eso la importancia de la conservación de las fuentes de trabajo la facturación del año pasado ascendió a 4 mil 200 millones de dólares si es el sexto mayor agro exportador del país o por lo menos así lo era hasta el momento de su presentación concursal exportando 9 por ciento del total de productos agropecuarios que exporta en nuestro país 8,4 millones de toneladas de las cuales perdón y de la producción es de 4 millones 4.9 millones de toneladas de harina 1.05 millones de toneladas de aceite tiene el 21 por ciento de la molienda de soja a nivel nacional el 24 por ciento la molienda de girasol y es el mayor exportador nacional de biodiesel sin todo esto hace que sea un actor más que importante y estratégico dentro de la economía nacional la multiplicidad de actividades que desarrolla el grupo se pueden resumir en aceitera cerealera tiene una planta procesadora elicitina tiene su propia terminal de embarque en el puerto de san lorenzo provincia de santa fe que es lo que le permite exportar en forma directa produce biodiesel como habíamos dicho bioetanol tiene una planta de refinación de glicerina tiene una algodonera más importante del país que también hace productos para la industria textil la frigorífica friar que después vamos a detenernos tiene participa de la industria vitivinícola y también de la producción de miel sí para que más o menos tengamos un pantallazo esta es la foto del grupo vicente si la vemos así y es una gran telaraña de sociedades nacionales extranjeras con participaciones con sociedades que a su vez participan de otras sociedades del mismo grupo y esto hace que haya sido tan tan difícil tanto para la inspección de justicia como para el estado nacional saber de qué se habla cuando se quiere hablar de vicentín de hecho el decreto que promueve la intervención no habla de este conglomerado no las nombra a las distintas empresas que forman parte sino que habla de vicentín sociedad anónima y un número de quit de hecho habla de una opción de una zona y no despropiación de bienes pero bueno ese era un tema aparte que tratarán los que los que hablarán después de si es importante en acá considerar que cuando se presenta vicentín en concurso preventivo no denuncia la totalidad de las sociedades que forman parte de este conglomerado denuncia al y esto también ha generado que a raíz de distintas presentaciones que ha hecho la dirección provincial perdón la inspección general de judicia es así se llama en santa fe inspección general de personas jurídicas santa fe haya presentaciones intimando o pidiéndole al juez que intime a las autoridades de vicentín a presentar balances de las otras empresas que forman parte del grupo que las tienen identificadas porque han sido en muchos casos registradas dentro de la misma dentro del mismo órgano registrador y no han sido denunciadas en la presentación concursal esta es más o menos la foto yo ahora me voy a meter un poquitito sin sin aburrirlos en cada una de las sociedades y acá vemos las distintas participaciones que tiene vicentín sociedad anónima sociedad anónima intercomercial así se denominaba tiene participaciones en por ejemplo la algodonera avellaneda un 3 por ciento una empresa de fabricación de jugo concentrado de uva que se exporta casi en su totalidad que se llama en otra empresa vitivinícola vicentín family wines sotano que también es una bodega premium que tiene más de 60 etiquetas que está en la zona de mendoza vicentín family wine está en san juan a ver uno de los argumentos por los cuales dicen no haberlos denunciados porque están y por lo cual la inspección general de justicia de santa fe dice no tener acceso a las informaciones porque no están registradas en santa fe estas dos empresas friar frigorífico del cual vicente sea anónima solamente tendría el 0 39 por ciento del paquete accionario de ferol una empresa dedicada a financiera e inversión de la cual si es tiene el paquete de control mayoritario 94.97 por ciento oleaginosa san lorenzo también hace prensa de semillas y demás y producción de aceite de la cual es titular un 99 por ciento circoton de la cual es titular un 30 por ciento pero a su vez esta empresa posee el 50 por ciento de reno pack que es otra de las empresas del grupo está reno pack se dedica a fraccionado y envasado de aceites renova que es como la joyita de del grupo porque es la mayor productora de biodiesel del país que en un momento estaba a igualdad de proporciones con una empresa una subsidiaria de una empresa suiza que llama glencore constituida en el país que llamó leaginosa moreno de lo cual tenían 50 por ciento cada una y este ha sido un tema polémico porque renova tres días antes de presentarse en concurso vicentín a través de vicentín paraguay que era la accionista titular del 50 por ciento del paquete accionario de renova social anónima vende un 16 67 por ciento de nuevo al grupo glencore y acá hay alguna sospecha de una suerte de vaciamiento muchos de los de los argumentos que se usaban de vaciamiento de empresa tenían que ver con esta venta de un porcentaje del paquete accionario unos días antes de la presentación concursal de hecho este grupo glencore tiene intenciones de comprar el 33 por ciento restante y quedarse con esta planta de biodiesel que es de última tecnología otra empresa es alimentos refrigerados sociedad anónima arsa seguimos buscanor sociedad anónima que se dedica a la manufactura de algodón y pañales un 0 6 por ciento en mulgrain 25 por ciento dedicada a la producción de aceites vegetales jubiar otra dentro de la industria vitivinícola para producción de vino y mosto río del norte 50 por ciento activado industrial biogás avellaneda que la generación de generación eléctrica a través de biogás que lo usan con los desechos de un feedlot que tienen también terminal puerto rosario también es una terminal portuaria que les permite el transporte fluvial es una empresa logística y al igual que playa puerto sociedad anónima de las cuales tiene el 10,2 por ciento otras sociedades que aparecen en la página de vicentín pero no estaban denunciadas en el concurso son los corrales de nicanor que es el feedlot al que hacía referencia y promi el sociedad anónima bien vamos ahora al aspecto internacional de las de las sociedades sociedades constituidas en el extranjero la mayoría en uruguay si acá hay tres grandes empresas vicentín family group bfg inversiones y actividades especiales o sea anónima e industria agroalimentaria latam las tres están inscriptas en la inspección general de personas jurídicas de santa fe como sociedades extranjeras en los términos del 123 de la ley de sociedades y acá es donde el entramado societario se vuelve bastante más confuso estas sociedades están constituidas todas en el año 2014 pero no fueron registradas en el banco central uruguayo hasta si no hasta el 2017 y 2018 sí y de hecho cuando pasan a estar registradas en banco central pasan a controlar parte de los paquetes accionarios que antes eran propiedad de vicentín sociedad anónima y fíjense que se van controlando entre sí vicentín family group controla a bfg y sería la cabeza del grupo vuelvo un poquito al diagrama que les había mostrado antes fíjense tenemos vicentín family group uruguay que controla a vicentín sociedad anónima que tiene a su vez todo este conglomerado de empresas y acá está renova si que habíamos hablado de la planta de biodiesel cuyo con el 16,67% que vendió en los últimos tiempos y el 33 restante que le quedó que estaba a nombre de vicentín paraguay fíjense decíamos vicentín family group controla bfg bfg inversiones controla a su vez a industria agroalimentaria latam y es titular del 50% de friar acuérdense que yo había hablado de el frigorífico que tenía casi 1500 empleados o sea tiene un porcentaje sumamente importante la cantidad de empleos de del grupo vicentín están en el frigorífico pero pero si ustedes si volvemos un poquito acá el porcentaje que tiene vicentín sociedad anónima de friar es de apenas un 0,39 por ciento si la que controla el 50 por ciento es la sociedad uruguaya bfg inversiones a su vez industria agroalimentaria latam es titular del 97 por ciento del paquete de algodonera avellaneda algodonera avellaneda es la que fabrica el algodón estrella si es el de mayor venta en el país y decir cotton que a su vez si el cotton habíamos dicho controla a reno pack si fíjense la dificultad del entramado societario seguimos con las sociedades constituidas en uruguay está vicentín sociedad anónima su cruzal uruguay que está 100% de vicentín argentina si y vicentina sociedad anónima nacadíe y tastil como otras sociedades constituidas en en el extranjero en uruguay en particular está nacadíe no tiene ningún tipo de vinculación en principio si con acciones de con accionistas de vicentín si sea a nivel personal no a nivel societario en todas estas sociedades se repiten las personas que forman parte de los directores tan acadíe fue denunciada por la inspectora general de justicia de santa fe en una presentación que hizo la semana pasada por para lo cual el juez le abre el juego a la prueba que es que yo ofrece y pide que se intime a una a una serie de empresas del grupo a acompañar los estados contables del 2014 a la fecha para identificar un poco el movimiento económico del grupo si entre las empresas que figuran como requeridas de obtener información por parte de vicentín sociedad anónima funciona bullanor renova en mullgrain jubiar circoton oleaginosa san lorenzo renopac algodonera avellaneda río del norte sociedad anónima friar de de ferol biogasa avellaneda termina el puerto rosario playa puerto alimentos refrigerados sociedad anónima sotano y en de todas estas empresas el juez lorencini pues concursal está pidiendo que acompañen estados contables de 2014 a la fecha para ver a pedido del sector general de justicia como han sido las operaciones intergrupo o intragrupo y después tenemos otra sociedad más que estas tiras también fueron inscriptas en 2018 y 2019 tenemos todavía más sociedades constituidas en extranjero vicentín brasil que está constituida en 2017 todavía no opera comercialmente pero tiene una sede en san pablo vicentín europa que está constituida en españa y se dedica a la importación de productos agroindustriales y acá también bueno se está investigando un poco la vinculación como eran financiadas y si había compra de productos nacionales y a través de cuáles de las empresas estos eran comprados y vicentín paraguay que es la que está un poco en el ojo de la tormenta como titular de acciones de renova si el vicentín paraguay es el 97 por ciento de vicentín argentina y se dedica a la compraventa de cereales y olaginosas todo este entramado voy a volver un poquito acá así lo lo tenemos fresco todo este entramado es el que está siendo investigado tanto por la inspección general de justicia a través de su inspectora que está proponiendo la prueba al juez concursal para evitar que el activo que se denuncia el concurso esté oculto no para lograr que los acreedores estén debidamente cubiertos con la garantía de sus créditos en cuanto en tanto y en cuanto todas estas empresas formen un grupo empresario y no puedan escindirse patrimonialmente unas de otras bueno básicamente esto era la idea poner un poco sobre el tapete cuál es el entramado societario y cuáles son las distintas y a qué se dedica vicentín a los efectos de que el resto de los expositores pueda también tener un panorama más claro y lo mismo el auditorio de qué hablamos cuando hablamos de vicentín yo le paso la palabra al que sigue creo que estoy dentro del tiempo que me habían asignado y vamos preparando vale a agar hoy perdón perdón una interferencia no decía que en el orden para hacerlo más prolijo y habíamos previsto al doctor acuña con el tema de los agronegocios y después yo vengo con el tema concursal bueno carlos y gracias bueno participación gracias a usted doctor garobio gracias al instituto al colegio abogado de la plata de que soy colegiado también a pesar de que estar en el norte de la provincia de buenos ángeles permanezco colegiado en la plata gracias al doctor pastorino que en realidad vino al vínculo a través de sus comentarios y a acuerdo agrarista en realidad de toda la recorregión pampeana dentro de la que se encontraría es todo este conglomerado de empresas salvo las mendocinas y bueno podemos decir como primer punto de partida es un tema muy rico como lo dijo el doctor garobio el doctor rachman también porque tiene aristas obviamente de análisis múltiple desde el punto de vista jurídico todos los operadores jurídicos con sobre este tema de las distintas ramas del derecho constitucional del derecho agrario del derecho comercial con sus aspectos concursales de las sociedades en el caso procesal el derecho penal pero también el derecho internacional público y el derecho internacional privado un poco dentro de lo que el doctor rachman no ha puesto en situación del lugar de localización de las unidades empresarias de este grupo lo primero que tenemos que señalar que la que está en concurso es vicentín site el tema de la participación de las otras sociedades se irá viendo cómo han operado en o cómo operan dentro del conglomerado de empresas yo lo que voy a proponerles en todo caso es una una breve reflexión rápida de poner un poquito lo que sería el escenario el escenario judicial sin duda sin duda que se ve ahí ahí estamos tan poquito le ahí estamos bueno ya lo dejó planteado el doctor garobio el doctor rachman también acá tenemos vamos a decir un esquema sobre el cual hay muchísimo para decir y cada uno de los miembros de esta jornada seguramente lo profundizarán pero esquemáticamente podemos decir que la asignación de pagos se inicia ya por diciembre como bien se ha citado hay algunas operaciones algunas cuestiones y movimientos de accionistas que entrarían dentro del periodo de sospecha y bajo la lupa en este caso el juez concursal una un proceso de casi dos meses de un acuerdo preventivo extrajudicial que fracasa se solicita la apertura a la empresa por sorteo le toca al juez lorencilli en febrero lo primero que hace es rechazar un planteo de incompetencia que fue planteado en el juzgado y resuelve la apertura el 5 de marzo rechaza recusación y autoriza contratos de pasión y sesión de marcas el 8 de mayo de abril aparece el 522 el dn un famoso la considerando bastante claro los tres puestos básicos es conservar la actividad de la empresa conservar los puestos de trabajo y proteger los activos y el patrimonio de la empresa es decir lo primero pregunta es porque un dnv toma esta esta orientación tomando una ley en este caso de la 21 499 y el instituto de la ocupación temporánea interrogándonos es posible ocupar una persona jurídica un tema que seguramente seguidamente se ocupará de este tema qué ocurrió uno miraba tres meses atrás el juez concursal ya había avanzado en proteger la actividad de la empresa en conservar las fuentes de trabajo y en proteger los activos y el patrimonio de la empresa a través de las resoluciones que están obviamente en el juzgado y fueron tomadas desde la apertura hasta un mes posterior sindicatura plural son tres síndicos con experticias diferentes cada uno de ellos un comité provisorio de acreedores con cuatro acreedores vamos a decir privados los más importantes y dos representantes de los trabajadores que fueron elegidos por el juez por antigüedad ya que no por el el aislamiento social preventivo obligatorio no se podía hacer asamblea para elegir los dos representantes de los trabajadores pero ya el comité provisorio de acreedores está constituido con la participación de los trabajadores ordena levantación levantamiento de sus pensiones y sus pensiones de la dirección general de aduana que obstaculizaban el flujo de recursos a la empresa suspende las cautelares entre otras algunas radicadas en rosario por un correacopio bld que había trabado y todos los las cuentas bancarias de la empresa en la bolsa de cereales de rosario le pide el juez lorenzini que levante la suspensión para operar el mercado de granario para que casualmente el flujo de granos pueda volver a recuperar si la empresa sigue en actividad removiéndose al comité ejecutivo de la bolsa de cereales de rosario había suspendido a la empresa a operar en grado y por último bueno hay cuatro acreedores que habían planteado ya y obviamente medias cautelares que fueron suspendidas por ejercicio del juego de atracción después concursar lorenzini se habilita una verificación de acreedores no presencial pues la cantidad de acreedores que después rápidamente le vamos a pegar una mirada es de un territorio muy amplio de la gran ecoregión pampeana norte de buenos aires este de córdoba santa fe parte de entre ríos y algunos de la pam que son generalmente productores la mayoría por la entrega de granos se rechaza un amparo del actor barleta la causa de falta de legitimación en el dnu y es un tema que obviamente queda en la mesa para ser analizado por todos los operadores jurídicos no solamente por quienes participamos en esta jornada nos genera dos interrogantes el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad de convencionalidad ya que el artículo 18 del convenio de la convención americana de los derechos humanos le da carácter de derecho humano al derecho de propiedad que en este caso estaría en una situación de peligro o conflicto ante un dnu que trata de desplazar vamos y desplazó de hecho por una semana al directorio en el gobierno y gestión de su movilidad empresaria y en alguna manera desconociendo la actuación del juez lorenzini que ya había tomado un montón de medidas orientadas hacia estos tres ejes que citábamos anteriormente el control de constitucionalidad también es como se hace si a petición de parte o puede hacerla de oficio y acá traigo a hacer un poco a la cita el fallo de 2012 de la corte suprema de justicia de la nación en la causa pereira en donde abre el juego de que el control de convencionalidad y el de constitucionalidad como sería aplicable en principio en este caso obviamente sometido a distintas opiniones seguramente es viable es decir que el juez cuando toma contacto con el dnu donde el dnu le dice que designó de interventores lo que hace la empresa es promover una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ante el juzgado de lorenzini y expedirse para que se pida sobre la constitucionalidad del dnu y lo que hace el juez es no se pide sobre la constitucionalidad diciendo que no está conexa al concurso es una opinión del juez pero si le pone al directorio el 19 de junio es decir que indirectamente lo que hizo es neutralizar la acción que el dnu había propuesto es decir de desplazar al directorio del gobierno y gestión de la empresa también tenemos una segunda etapa donde la impresión general que los y torres y en rachman de presión general de personas jurídicas de santa fe un dicta una resolución la 530 pero obviamente el juez lo que hace es le otorga un trámite de incidentes ya que muchos de los argumentos el mismo juez se considera que el poder de policía vamos a decir societario que ejercería este instituto provincial también tendría defectos o fallas ya que fue el mismo en la misma inspección de justicia la que ratificó la solicitud del pedido de apertura de concurso es decir participó en la asamblea de accionistas y ratificó la decisión de la asamblea para ser elevada y solicitar la apertura de concursos hay un muy reciente el 3 de julio un rechazo de planteo de inhibitoria que el ministerio del ministerio de desarrollo productivo de nación planteó en el pueblo contenidos administrativos en el jugado 7 de capital de cava invocando la ley 26 854 de las cartas cautelares en la que un estado es parte y el código procedimiento civil y comercial de la nación esto es su planteo aparte el juez del tribunal de perdón del juzgado 7 lo que hizo fue rechazarla pero no la rechazó con argumentos jurídicos de fondo sino por territorialidad es decir que consideraba de que no era el lugar la ciudad autónoma de buenos aires para plantear este tipo de inhibitorio entonces continuando un poquito esto es un poco a grandes rasgos sin entrar en consideraciones profundas de cada una de estas cuestiones e a ver si se ve ahí esto es un poquito de reiteración no voy a no me voy a detener demasiado el doctor rachman lo ha explicado muy completamente y muy bien lo único que aquí van a encontrar que están divididos con colores los rubros dentro de los cuales el grupo empresario vicentín en argentina tiene desarrollado sus actividades y abajo tenemos el signo de interrogación como bien lo planteó el doctor rachman respecto de un grupo que tiene domicilio social en uruguay tenemos que la producción tenemos obviamente muchas firmas y operan como trading y broker que es bastante usual porque esto que estamos viendo acá en la empresa vicentín que puede llamar la atención porque toma estado público el entramado como se llama es normal dentro de la estructura de todo el conglomerado de empresas agroindustriales agroalimentarias y agroproductivas en el país es muy normal es muy normal el sentido de que son todas empresas vinculadas relacionadas hay acciones cruzadas inclusive sociedad del estado ha aparecido o sea tienen empresas unidades empresarias constituidas como sociedades anónimas que depende de una sociedad mixta es decir que es muchas veces esto una actividad o una estrategia que muchas veces las empresas desarrollan en este caso privada para hacer o cumplir una función e integrar su actividad ya sea aguas abajo integrando la cadena hacia abajo hacia la salida o más decir el producto terminado o hacia atrás aguas arriba al producto hay muchas me voy a concentrar acá en el tema de vicentín del grupo de en uruguay porque la mayoría de lo que citaba el doctor rachmann por ejemplo el caso de friar frigorífico que han calificado comunicar y están exportando eeuu a más exportan a otros lugares pues quinta exportadora de carne de cortes enfriados y cortes este o sea a la unión europea y tenía una participación del 9 por ciento de la cuota hilton y en la cuota 481 de la unión europea también tenía una participación elevada por eso es que tenía si bien no es importante una sociedad controlada que los corrales de busto que su fin lo de 20.000 cabezas de capacidad vamos a decir para engorde era una manera de asegurarse el suministro bajo protocolo de producción propio monitoreado por la empresa para clientes externos que piden trazabilidad absoluta y esto no solamente sucede con friar sucede con otras y con otros frigoríficos de otras empresas el grupo vicentín bueno la colonia avellaneda que está en avellaneda obviamente está reportando en todo caso a vicentín que tiene 97 por ciento de uruguay el otro 3 lo tiene vicentín saiz que está en concurso las empresas no las voy a reiterar porque las citó muy bien el doctor rachman pero podemos sí citar que vamos a decir en la energía empresaria siguió tan fuerte porque hay empresas recientemente vamos a decir organizadas fundadas y de hoy como caso el caso de la de bullanor bullanor es alcohol en género fue creada hace pocos meses en el contexto de kobe 19 después en el celín que es una investigación y desarrollo que también trabajan mucho con celulosa y farmacéuticos es decir que es una empresa que tiene muy diversificados dentro de la que la materia prima que procesan para darle salida comercial o salida de usos industriales a los subproductos de lo que es el crashing o morienda de granos y su fuerte y pues históricamente el eje central de su operación el holding entonces vicentín la estrategia empresarial a lo largo de los años que podríamos decir desde el año 2004 se expandió fuertemente hasta el 2014 2016 luego siguió expandiéndose en menor medida en el 2004 bien del doctor rachman cito un dato interesantísimo en 2019 facturaba 4.200 millones de dólares la deuda del banco nación representa por eso cifra el 7 por ciento en el 2004 el banco nación era que le había dado una línea de 30 millones o sea de 30 millones de dólares a 300 la primera sensación es igual que han multiplicado por 10 los créditos pero también la facturación creció de 450 de 450 millones de dólares en 2004 a 4.200 a 4.200 millones de dólares en 2019 es decir que la relación de patrimonio también está consolidada y con la relación del crédito de patrimonio menos de 8 sobre ventas sobre ventas sobre todo externas donde es un jugador muy importante aquí tenemos entonces que el ingenio samoreno ya lo mencionó en aceite de girasol lidera vicentín en segundo término estos son todos datos de la bolsa de cereales de rosario tenemos también no sé si se llegan a ver los cuadros pero luego van a estar disponibles públicamente de trigo en alguna de las cosas que se habían dicho cuando surgió el tema del dnu era por el tema de soberanía alimentaria y el tema de lo que es la extranjerización decían bueno en realidad la extranjerización tenemos en estos últimos años sobre todo partida del 2004 al 2019 un proceso que se inició con ingresos de grandes jugadores internacionales costo por ejemplo de capitales chinos que ha ido avanzando en muchos eslabones de la cadena agroalimentaria no solamente en la industrial sino también en la de producción y tenemos también acá está primero costo en lo que es el trigo pan vamos a decir que de capitales chinos es fundamentalmente tiene algunos capitales que cotizan otras bolsas y acá lo tenemos a vicentín en el puesto décimo segundo en el tema de harinas por ejemplo el mercado de harinas prácticamente el 40% lo tiene molinos cañuelas que es una empresa que también como esta empresa tiene algunas dificultades más fiscales que económico financiera el escenario agroindustrial la capacidad de molienda son de 31.000 o sea en toneladas día 31.000 toneladas día que la más importante con con cuatro plantas dos de vicentín y dos en las que participa como accionistas en el caso del puerto de san lorenzo ricardone san martín y timoves lideran obviamente en capacidad y capacidad de procesamiento luego tenemos que en aceite y sus productos en cuanto a exportaciones lidera largamente el grupo vicentín con sus asociadas en peles de girasol en peles de soja en aceite de girasol y aceite de soja debo decir que muchas veces en otro país dice este país que produce tanta riqueza para 400 millones de habitantes en realidad nosotros producimos mucha materia prima para alimentación animal en otro país no para la alimentación humana sino para la alimentación de los animales que después se comerán los humanos de otros países el creo que acá le digo muchas gracias pero sí hacer una breve consideración final respecto de que todas las organizaciones de las empresas y acá para pensar es estado de derecho y seguridad jurídica que son dos pilares fundamentales para este vamos a reconstruir y en este caso en el sector agroalimentario en el sector agroindustrial y agroproductivo muy importante porque el dnu produjo dos efectos más allá de vicentín produjo un efecto vamos a decir de rebote de temor en muchas sector agrario de producción primaria porque la forma en que se interviene una empresa privada una ocupación temprana normal por razones de causa de actividad pública por una decisión de acto administrativo no por el congreso nacional o no por ley generó mucho ruido porque todos empezaron a pensar bueno si es soberanía alimentaria como se dice por ahí un establecimiento puede ser ocupado temporalmente y intervenido para organizar la gestión la distribución de los recursos que producen ya sea granos carnes o leche esto generó y genera actualmente una gran preocupación dentro del sector de producción primaria más allá que todas las vamos a decir todo el conglomerado de mayor cantidad de acreedores son productores agrarios o sea una cosa que quiero sí señalar que de todos los acreedores solamente 22 tienen tienen garantías o privilegios el caso de obviamente de los organismos fiscales tanto nacionales como de las provincias vecinas santa fe santiago el estero tucumán córdoba algunas municipalidades y el banco la nación argentina es el único entidad financiera que tiene constituido derechos reales de garantías que son hipotecas sobre las plantas de la empresa entre cardones y estaba otra planta también involucrada dentro de este de esta garantía de vamos a decir real respecto de la relación de deudas que mantiene con la entidad financiera muchas gracias y quedó bueno a disposición de carlos el micrófono carlos el micrófono perdón la parte tecnológica generalmente pedimos apagar los micrófonos por el tema del ruido ambiente bueno decía muchas gracias juan carlos por su tema realmente el punto de el derecho agrario y todo el tema de los agronegocios realmente un tema que normalmente no se divulga demasiado así que por eso teníamos interés en que nos aportarás ese punto de vista tan interesante vos hiciste una introducción un poco el tema concursal así que yo voy a pedir disculpas al auditorio como sabemos que hay unas cuantas personas este no sé cuántos son los que manejan el tema del concurso preventivo este pero vamos a hacer una introducción cuando iniciamos un poco la charla dijimos que nos llamaba la atención que desde el poder ejecutivo nacional y muchísimos funcionarios del primer nivel hablaban de quiebra cuando realmente vicentín está tramitando un concurso preventivo entonces ese fue un poco el primer disparador que nos indujo en el instituto a decir bueno tenemos que hacer algo una charla interna por lo menos para hacer una aclaración porque la mayoría de la gente escucha hablar de quiebra y parece que fuera el único proceso de quiebra y no es así la ley de concurso 24 522 regula distintos procesos procesos concursales todos se tramitan ante el poder judicial ante el juez competente en la materia civil y comercial dependerá de la provincia dependerá de la jurisdicción hay jurisdicción específica en materia concursal otra como provincia de buenos aires es civil y comercial otra cuestión importante que debería saber todo el mundo es que no es lo mismo hablar de cualquiera de los procesos que están en la ley porque la ley regula distintos tipos de procesos tal vez lo más conocido lo más divulgado la famosa convocatoria de acreedores el concurso preventivo que es uno de los procesos centrales y otra de la figura tal vez la más difundida que le da generalmente a nombre a la materia a nombre a las cátedras porque en la facultad todos los alumnos llaman quiebras el proceso de quiebra es uno de los procesos que está en la ley pero no es el único tenemos el apel acuerdo preventivo transjudicial concurso de agrupamiento etcétera etcétera entonces primera cuestión que creo que deberíamos tener todos muy claro empezando por los funcionarios públicos que no es lo mismo hablar de quiebra que de concurso sí es lo mismo porque están los dos que están mencionando dentro de la ley 24 522 que es la ley de concursos y quiebras ahora es bien hay una diferencia muchísimas importantes entre el concurso y quiebra primero una cuestión fundamental cualquiera sea y me salgo un minuto de vicentín salgo a cualquier tipo de sujeto que está concursado puede ser tanto persona humana como persona jurídica hay por supuesto requisitos que no vamos a hablarlos ahora el juez hace un control de legalidad a la petición a la demanda de pedido concurso y cuando considera que están cumplidos todos los requisitos de establecer la ley dicta una sentencia no 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 va a powerpoint ahora por favor alejandro sácalo sácalo el power hay una diferencia importante porque el concurso preventivo una de las reglas es que el concursado conserva la administración de sus bienes conserva la administración de sus bienes y mantiene a lo largo del proceso todo el manejo de la administración salvo que por algunos de los motivos que están establecidos en la ley de concursos el juez si considera acreditado alguna inconducta de las que están tipificadas puede designar algún tipo o tomar algún tipo de medida que desde nombrar un vedor hasta un coadministrador o desplazar a la administración presa facultad la tiene el juez del concurso está regulado en la ley de concursos y quiebras en este caso el poder ejecutivo entró por afuera del sistema concursal y quiso nombrar un administrador todos sabemos que esa medida después fue apelada y el juez concursal modificó ese criterio y los nombró en vez de interventores los nombró conmovedores usó una herramienta que está en la ley de concursos paréntesis chiquitito porque si no nos vamos del tema y excede el marco de hoy tenemos que recordar las figuras de la intervención judicial en nuestro marco legal general a nivel nacional tenemos el régimen de la ley de sociedades hoy después de la modificación ley general de sociedades 19.550 que establece entre otras tantas figuras que están en la ley de sociedades la famosa figura de la intervención judicial de las sociedades o sea que es una figura que ya está desde muchísimos años en la ley de sociedades antes llamada ley de sociedades comerciales esa figura de la intervención es a pedido de los socios con el conflicto interno cuando ha habido algún tipo de problema entonces el socio que se siente perjudicado puede pedir ante el juez competente la el desplazamiento de los órganos de administración entonces esa figura de la intervención judicial está regulada en la ley de sociedades y otra figura de la intervención judicial también está regulada en los códigos procesales civiles y comerciales en todos los códigos se dan las medidas cautelares embargo inhibición general de bienes intervención judicial o sea que la intervención judicial tiene distintos grados de menor a mayor un vedor un cual ministrador o puede ser un interventor con desplazamiento y puede ser interventor administrador o interventor recaudador también todas esas figuras están dentro de la jurisdicción del juez competente de acuerdo a la materia de acuerdo al tema o sea que en este caso realmente no se entiende salvo que sean cuestiones políticas ajenas a esta charla porque el poder ejecutivo quiso traer una figura que no estaba en los códigos no está en la ley de concursos ni está en la ley de sociedades una intervención administrativa porque en el peor de los casos también podría caber una administración una intervención administrativa en el caso de la autoridad de contralor en materia societaria la provincia de buenos aires tenemos la dirección provincial de personas jurídicas en la capital federal de inspección general de justicia y la provincia de santa fe tiene su autoridad de contralor que podría haber sido como autoridad de policía administrativa haber decretado una intervención administrativa a la sociedad en caso de irregularidades denunciadas había que haber hecho una denuncia un expediente nada eso sucedió o sea fíjense que no se han dado no se han cumplido ninguna de las pautas legales en distintas normas la ley de concursos los códigos procesales la ley general de sociedades y todo el régimen administrativo del poder de policía así que desde ese punto de vista realmente la intervención no tiene ningún tipo de argumento jurídico salvo que por supuesto no vayamos argumentos políticos que exceden obviamente de nuestra otra cuestión importante el concurso preventivo algo algo empezó a hablar el doctor acuña uno de los objetivos centrales del concurso preventivo es la posibilidad para el deudor sea en este caso de persona jurídica una empresa sanear su pasivo negociar con sus acreedores y hacerles propuestas de pago hay una etapa fundamental que la que está transitando ahora vicentín cuál es la figura del proceso de verificación de créditos o sea el proceso de verificación de créditos es un proceso importantísimo dentro del proceso concursal porque porque todos los que se consideren con derecho a tener una creencia de todo tipo los colegas que me precedieron hicieron cuadros trajeron gráficos cifras no voy a aburrir con cifras hay de todo tipo de acreedores acreedores financieros acreedores comerciales acreedores laborales qué tienen que hacer pasar por el trámite por el filtro de legalidad ante un funcionario del concurso que es la sindicatura presentando cumpliendo con todos los requisitos formales para que para que ese control de legalidad a través primero del órgano de la sindicatura y después con el control de legalidad a través del juzgado pasen un filtro de admisibilidad en cuanto a la seriedad el origen la causa la ley habla de monto causa y privilegio pudiendo pedir si corresponde intereses y en el caso de los acreedores que tengan los privilegios tendrán que pedirlo y será el síndico el que revise la documentación que le presentan revise la factura los cheques los pagarés en los contratos va a ser un informe sea un informe individual y hay un control de legalidad recíproco porque le permite a todos los acreedores con interés controlarse recíprocamente o sea que el control de legalidad aquí es muy amplio y por supuesto siempre va a estar la mirada del juez director del proceso por encima de todo lo que hagan el síndico o los síndicos en el caso de la sindicatura plural y que hagan los destructores porque porque el juez en algún momento va a recibir esas demandas va a recibir lo que se llama el informe individual que elabore el síndico o los síndicos y es plural y el juez va a dictar una sentencia de verificación en la cual va de acuerdo a la ley le da tres posibilidades declararlo verificado porque no hubo ningún tipo de observaciones coincide la información que brindó el leudor con la información que trajo el acreedor el síndico no encuentra argumentos obstáculos para apartarse de eso y lo aconseja declarar verificado el juez lo revisa y va a dictar una sentencia que lo declara verificado en las otras dos figuras puede haber observaciones puede haber impugnaciones puede haber algún cuestionamiento tanto al origen tanto al monto tanto al capital o tanto los intereses o los privilegios entonces puede ser que el pueblo reconozca total o parcialmente entonces esa figura puede también ser este cuestionado y después a través de un recurso poder ser revisado y finalmente el tercer grupo que lo va a decidir el juez después de la opinión del síndico es aquellos acreedores que no han logrado acreditar o no ha logrado demostrar su acreencia en cualquiera de los temas que estamos hablando el juez lo declarará inadmisible y por supuesto puede entrar cada uno de sus derechos legítimos de presentar la vía revisiva en este caso a través de un incidente de revisión no quiero aburrirlo porque puede ser que nos esté escuchando gente que no sea abogada y no quiero entrar en un tecnicismo pero con esto qué queremos decir que entre los argumentos de la intervención y de la posible expropiación se hablaba de esto se hablaba de negocios oscuros de negocios poco claros de que había habido malversación de fondos de que había habido desviaciones indebida de fondos o de bienes el juzgado está controlando todo la sindicatura está controlando todo y todos los acreedores que son interesados número uno en cobrar sus agreencias también tienen el derecho de control y esto está todo regulado en la ley de concursos y quiebras o sea no hace falta que el estado se meta a controlado que ya está controlado no me meto le dejo el pie a la prestigiosa doctora gel y que va a dar las cuestiones constitucionales pero acá no hace falta ser especialista para darse cuenta que hay un choque de normas y de poder ejecutivo pisando al poder judicial otra cosa importante las etapas estamos cerrando las etapas de la verificación cuando termine esto que acabo de decir con la sentencia el concursado tiene la posibilidad de presentar un proyecto estratégico de negociación de la deuda con sus acreedores acá viene una segunda etapa muy importante que es lo que se llama en la propuesta de categorización la ley le permite abrir distintos grupos o subgrupos por ejemplo acreedores todos bancarios por un lado los acreedores fiscales por el otro acreedores financieros proveedores serialeros trabajadores me voy a referir después al tema del trabajo y todo eso a través de la mecánica del proceso concursal con etapas con presentación de proyectos y una vez que el síndico opina a través de su informe general el juez le va a habilitar la categorización para que para entrar en otra de las etapas centrales que es el corazón de la negociación del concurso preventivo cuál es el periodo de exclusividad el periodo exclusividad tiene en principio en la ley habla de 90 días seguramente en este caso se va a extender bastante más la posibilidad de que el deudor frente a todos los acreedores que ya están saneados porque pasaron por ese control de legalidad y que han obtenido una sentencia favorable del concurso o sea acreedores verificados y declarados admisibles van a entrar en ese gran campo de la negociación que se llama periodo de exclusividad en el cual el deudor en este caso la empresa concursada va a negociar con sus acreedores a través de esos distintos grupos hacia distintas categorías distintas opciones de sanear su pasivo en definitiva cómo les va a pagar con que les va a pagar cuando les va a pagar entonces la ley le abre un campo amplísimo de variedades y no es una obligación son negociaciones bilaterales o plurilaterales donde el deudor a través de sus administradores se va a sentar con sus distintos acreedores y ofrecer planes de pago el juez no se tiene que meter por eso un poco de pedido de exclusividad la sindicatura tampoco se mete porque es una negociación entre partes deudor por un lado acreedor por el otro y negocian cómo les va a pagar entonces en principio si se respeta el marco de legalidad y por supuesto estamos hablando de un proceso judicial donde hay un marco de legalidad obviamente dentro del marco de la legalidad la libertad de opinión la libertad de forma en la libertad de acuerdos es una premisa del derecho constitucional y del derecho concursal entonces cómo podemos hablar ahora de antemano a decir que la empresa está al borde de la quiebra es prematuro o el poder ejecutivo es adivino porque si estamos recién en la etapa inicial que es la verificación todavía tenemos que transitar toda la verificación de crédito y después vendrá la etapa del periodo de negociación en el periodo de negociación el deudor negocia y los acreedores van discutiendo aceptan rechazan modifican y se va modificando y se va ajustando todas esas propuestas hasta que al final cada acreedor va admitiendo rechazando la propuesta se va emitiendo un voto de aceptación o no de la propuesta como cierra todo esto cinco días antes de finalizar el periodo exclusiva la ley prevé convocar y llamar a una audiencia informativa y como su nombre indica la audiencia informativa imagino que van a estar todos los canales de televisión ahí me imagino va a ser este tema central del día que se haga esa audiencia porque porque van a asistir la mayoría de los acreedores que quieran a través o acompañado con sus abogados a debatir la propuesta y discutir y van a votar o sea el acreedor no está obligado a aceptar la propuesta puede rechazarla el sistema de la ley concursal que dice que se va a aprobar en función de los votos con respecto de mayoría no voy a entrar en el tecnicismo para hacerlo tedioso hay doble cómputo cantidad de acreedores y el capital que representa a sus acreedores si logra la mayoría de los votos la ley dice que la propuesta está aceptada si no logra la mayoría la ley dice que la propuesta no estar aceptada es una causal de quiebra recién ahí recién ahí empezaríamos a hablar del tema de quiebra y no es el único caso vamos a la hipótesis positiva que vicentín logra que la mayoría de sus acreedores le den un voto de confianza y lo acompañen cuál es el problema si los acreedores aceptan planes por ejemplo ahora estamos hablando que hay planes de afil hasta 10 años el fisco provincial de santa fe desconozco pero más o menos todos se van acoplando seguramente va a dar moratorias hasta 10 años los bancos le pueden dar 5 6 7 8 10 años lo que tiene y los acreedores lo mismo o sea vicentín podía renegociar su deuda ir pagándolo en cuotas la ley no dice si son cuotas mensuales bimetrales manuales está dentro del marco de la negociación y qué pasaría si se lo todo la prueba porque el estado se va a meter a decir no córranse y yo los voy a defender a ustedes y cada uno deje en su propio bolsillo es un derecho constitucional que tienen los acreedores y que tiene el deudor finalmente si se cumplieron todo el marco de legalidad otra vez el juez va a revisar toda esta cuestión de legalidad y que están cumplidos todos los requisitos y dará una sentencia homologando el acuerdo y ese acuerdo homologado produce una consecuencia fundamental que es la innovación de las obligaciones originarias por las obligaciones nuevas que nacen en el concurso y la aplicación o la oposición a la oponibilidad a todos aquellos acreedores que no hayan venido obligado o vengan tarde entonces para vicentín puede pasar que ese pasivo que está ahora enumerado que lo mencionaron mis colegas pueda ser reducido por voluntad propia de los acreedores y el estado no tendría por qué meterse quién es el estado para decir no el pasivo es este y lo vamos a congelar si todavía ni siquiera hay una resolución del juez y si los acreedores aceptan quitas aceptan esperas o aceptan prórrogas o aceptan cobrar en especie porque también una figura que es la nación en pago le permite al deudor pagar en especie o pagar con bienes o incorporar acreedores capitalizándolo armar sociedades nuevas con sus acreedores o incorporar alguno de esos acreedores al grupo societario o sea en definitiva está abierto a un innumerable este a una innumerable cantidad de alternativas y que todavía no llegaron porque no transitamos todavía el estado que corresponde hay que tener un poco de paciencia cuando lleguemos a su momento veremos qué resultado tiene la otra cuestión en los argumentos del decreto que interviene habla de protección de fuentes del trabajo de lo que fui leyendo igual que ustedes que vamos sacando información todos los días los diarios de internet de televisión está acreditado en el expediente cuando presentan el concurso no había deuda laboral o sea que no había acreedores laborales la deuda se pudo haber generado después y los acreedores tienen el derecho concursal de presentarse a verificar y de controlar noticia creo que de ayer o antes de ayer fin de semana perdón la semana pasada era que el juez admitió representante de los trabajadores en el comité de control o sea que el sector laboral el sector de los empleados está perfectamente reconocido dentro del comité de acreedores como parte integrante del comité de control y además tienen todo el derecho laboral no me voy a meter porque sería otra jornada más de los derechos laborales en el concurso por ejemplo el acreedor laboral tiene el derecho de pedir su verificación si tiene un crédito segundo tiene una figura muy importante que era el pronto pago o sea ni siquiera tiene que verificar tiene una figura rapidísimo que es el pronto pago laboral donde el juez a través del primer un informe del síndico y después una presentación de la de la empresa podría fue reconocer ese crédito que se fuera pagando rápidamente con un fondo especial que se puede designar o sea que la protección del derecho del trabajo está en la ley de contrato de trabajo fundamental y en la ley concursal protección por varios lados y tiene protección a través de los privilegios en la que no laboral tiene privilegio especial sobre mercaderías maquinarias y materia prima y privilegio general sobre el conjunto de bienes de la empresa o sea que realmente el derecho del trabajo el trabajador está muy y ampliamente protegido del derecho concursal o sea que realmente el fundamento del decreto no 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 condice con la realidad del proceso concursal no necesita el estado nacional venir a proteger a los trabajadores de grupo vicentino porque la ley los protege la ley concursal y además cada uno de sus trabajadores y se siente agraviado tiene todo el derecho por supuesto primero de la representatividad sindical y segundo de contratar un abogado que se pueda hacer las presentaciones que correspondan y tercero el síndico está obligado a velar por el cumplimiento y los respetos del trabajador y el juez por arriba de todo esto tiene la obligación también de aplicar la ley o sea fíjense que está absolutamente protegido finalmente si esto fracasara que no lo sabemos porque tenemos que estar haciendo futurología la ley también permite otra cuestión que es la conservación de la empresa primero y principal el concurso entre los objetivos principales que dijimos el deudor conserva la administración de sus bienes en este caso conserva la o las empresas permite negociar para salvar al deudor y salvar la empresa y conserva la empresa uno de los pilares del derecho concursal es la conservación de la empresa está en el régimen legal está en todos los tratados de todos los profesores de que hemos leído en la facultad todo el mundo habla que la premisa la conservación de la empresa en el dnu se habla que viene el estado para conservar la empresa pero que no hace falta que la conserve el estado porque el derecho concursal está basado en la conservación de la empresa y la conservación en la fuente de trabajo entonces vamos a la peor hipótesis fracasó la negociación los acreedores no lo acompañan que hay que hacer decretar la quiebra aparece otra figura que es el salvataje o la venta forzada del país de accionarios o parte de la doctrina hace unos años la nombramos como el crowd down con las últimas reformas hasta incorporar una posibilidad que los trabajadores abran o constituyan una cooperativa de trabajo para que para que esa cooperativa formada por los empleados pueda participar en la adquisición de las acciones y cuál es esta figura la figura de conservar la empresa en marcha a través de que de un mecanismo dentro del concurso preventivo está dentro de la ley entonces en vez de decretar la quiebra el juez llamaría a interesados que quieran adquirir la empresa paréntesis si hablamos de la sociedad anónima que lo que van a adquirir y que se va a vender las acciones no se van a vender los inmuebles separados porque acá el conjunto empresario se mantiene como una unidad económica funcionando y en funcionamiento lo que se va a vender es las acciones y a quien se las van a vender forzosamente a los accionistas entonces el grupo vicentín seguirá concursado la sociedad se seguirá llamando vicentín y lo que le vamos a sacar forzosamente dentro del mecanismo de ilegalidad dentro de la ley de concurso previo el proceso que está establecido en la ley es que una vez cumplido con todos los requisitos el juez declara sentencia y dirá entreguen las acciones por un precio equis que saldrá de la evaluación de la empresa descontando los pasivos y que da un presioneto y que el interesado en comprar las acciones va a decir bueno yo ofrezco tanto dinero y el mejor postor que llegue primero dice la ley comprará las acciones y se queda con las empresas entonces conservación de la empresa también está en la peor hipótesis que sería la quiebra indirecta por la no conformación de los de los acreedores o sea que es otra herramienta importantísima que todavía no llegamos ni siquiera analizarla porque falta mucho tiempo de proceso pero está previsto en la ley o sea que si fracasara esto los trabajadores tienen primero la opción dijimos de negociar y cobrar dentro del concurso si fracasa el concurso la ley les abre la posibilidad de abrir y formar una cooperativa de trabajo y participar en ese proceso de salvataje compitiendo en la compra de las acciones esto es otro tema para otra charla pero está absolutamente protegido el derecho laboral y en el peor de los casos si la empresa el grupo las acciones la compra un tercero que viene de afuera la empresa continúa en marcha y los trabajadores siguen con el contrato de trabajo porque el grupo vicentín seguiría funcionando que cambiaría los accionistas porque los actuales accionistas estarían obligados a vender sus acciones tema delicado que se lo dejo a mi prestigioso colega el doctor andrew che después si entramos o no en la posibilidad de una expropiación o una venta forzada de otro tipo porque qué pasa acá tenemos accionistas como bien lo dijeron mis colegas que precedieron que son del exterior o hay grupos empresarios sabemos que hay un grupo societario que es de suiza entonces bueno entraríamos en algún tipo de conflicto con normas de derecho internacional privado de derecho internacional público lo dejo para otro tema pero en nuestro sistema jurídico permite la posibilidad de las propias acciones en definitiva en ese caso accionistas nuevos obviamente pasan a ser los propietarios de las acciones y tienen el manejo absoluto de la empresa continúan con el concurso obviamente y pueden renegociar el pasivo como lo renegociaron los actuales directores o sea que hasta en ese caso también tenemos el abataje de la empresa y la tercera y última posibilidad remota que habría que esperar año que viene si se diera que fracasan todas estas circunstancias e inexorablemente el juez no tiene otro camino que decretar la quiebra porque se dieron todas las circunstancias legales o no se pudieron las acordadas o fracasó todo inevitablemente y fatalmente habrá que recetar la quiebra y aún así decretando la quiebra el derecho de los acreedores está protegido por la ley de concursos y quiebras porque todos aquellos acreedores que ya verificaron que ya se presentaron conservan sus derechos en la quiebra no se los pierden entraría un nuevo proceso de verificación aquellos acreedores nuevos o los posconcursales o aquellos que hayan nacido en toda esta etapa contadas creo que si no me equivoco del 10 de febrero cuando presentó el concurso y en la quiebra que hacemos el proceso concursal que está en la ley de quiebras también habla de la conservación de la empresa en quiebras y la venta de la empresa funcionando o sea fíjense la ley de concursos hasta en el caso de quiebras habla de la conservación de la empresa que permite la posibilidad de venta de venta en la empresa funcionando hay muchos casos en argentina recuerdo tal vez el más famoso no digo el único el último de los últimos años se acuerdan de cresta roja una avícola que tenía la crianza de pollos bueno se acuerdan que pasó por todos los estadios del derecho concursal y terminó en esta situación en una quiebra que fue enajenada a la empresa en marcha la compró un grupo hasta donde me acuerdo bueno hasta eso tiene el grupo vicentín la posibilidad de fracasar todo quebrar y la empresa seguir en marcha y poder ser vendida en marcha o separada las unidades económicas como vino dijo javier hace un rato en distintas unidades económicas tal vez venderlo distinto no lo mismo obviamente una señalera de una bodega imagino se van a vender separadas pero cada trabajador que está trabajando allí tendría su su posibilidad de conservar el derecho y cómo cobra el trabajador en el peor de los casos en la quiebra con el dinero que se obtiene de la venta de las empresas y tiene privilegio especial y general o sea que de los primeros acreedores que van a cobrar en la quiebra somos trabajadores porque dice el dnu vengo a conservar los activos de la empresa conservar que si ya la ley de concursos establece la conservación medidas cautelares que ya están trabadas inhibición general de bienes la empresa a través del directorio no puede vender si no es con autorización después o sea no puede haber enajenación salvo que cometan un delito por supuesto no vamos del tema de hoy no entramos en el terreno delictual pero estamos hablando en el terreno de la buena fe del buen hombre de negocio del buen empresario no pueden vender bienes registrables o bienes que sean esenciales para el manejo de la empresa si el juez no lo autoriza y si estamos en quiebra en el peor de las hipótesis va a haber que subastar y liquidar los bienes conforme las pautas que establece la ley o sea fíjense todo el camino que hay que transitar para llegar a lo último y quieren la peor de la peor de la peor fracasó todo un desastre se cerraron las plantas ahí podría recién ahí aparecer el estado a decir bueno mire antes que se cierre apaguen la luz y despidan a los trabajadores viene el estado y compran la quiebra no hace falta expropiación le robo un cachito el tema a mi amigo Carlos Andreucci hace falta expropiar déjenme pasar primero el proceso y vemos al final que ni siquiera tampoco sería necesaria la expropiación porque el estado podría aparecer como un eventual comprador en la subasta entonces cuando se rematan los bienes del grupo vicentín en el momento de quiebra vengo y compro o si quieren no sé futurología compraría antes de la subasta y adelanto el proceso de subasta podría ser pero recién ahí podría aparecer el poder ejecutivo para esto faltan no digo años pero antico seguro o sea estamos adelantando en forma prematura está quedando cinco minutos así que voy concretando todo bueno el tema larguísimo es interesante es apasionante porque hay muchísimos otros temas pero me parece que por lo menos hicimos un panorama general de todas las cosas que el estado podría haber hecho primero lo primero una opinión muy personal no tenía que haber hecho nada si quiere tiene interés controlar mirar seguirlo de cerca pedir un vedor a lo sumo como lo dio el juez pero lo demás nada esperar que acontezcan que vayan sucediendo los acontecimientos y ver qué pasa y estar atento en el caso de que se dé la etapa procesal que corresponda si le decretan la quiebra entonces recién ahí dice bueno vengo a solucionar algún problema pero por ahora por favor respetemos al juez que está trabajando por lo que escuchamos y leemos está trabajando de una manera óptima excelente y los comentarios que llegan de de todo santa fe es que es un juez serio un juez que está trabajando bien que conoce la materia y además una cuestión fundamental que va a decir ahora la doctora la independencia de los poderes la mayoría de los que estamos hablando aquí somos todos abogados y ustedes del otro lado la independencia de los poderes qué tiene que hacer el poder ejecutivo metiéndose adentro del poder judicial sobre todo como estamos analizando que están las leyes que dictó el poder legislativo fíjense la armonía legislativo dictó la ley de quiebras el poder ejecutivo no tiene nada que hacer porque la aplicación de la ley de quiebras están en la órbita del poder judicial es una intromisión realmente sin ningún tipo de justificación bueno creo que más o menos abordé rápido todos los temas es larguísimo si ustedes disculparán que acelera un poco la charla pero si no no llegamos y finalmente creo que lo último sería que el directorio actual conserva el manejo con un veedor del estado y eso lo que han tratado de conciliar para que obviamente la administración siga dentro de los parámetros normales de sus propietarios genuinos y auténticos otra figura constitucional el derecho de propiedad porque vamos a negar el derecho de propiedad es un derecho constitucional siguen siendo propietarios de las acciones y los accionistas a través de la asamblea de accionistas eligieron un directorio que es el que está funcionando se va a mantener durante todo el concurso porque quién va a negociar y con esto termino quién va a negociar en el período de exclusividad el directorio que es el que representa la voluntad de sus accionistas obviamente ahora si fracasa o cometen algún ilícito o cometen alguna irregularidad después tiene las herramientas para removerlo y ahí sí pero no un interventor del poder ejecutivo interventor judicial que lo va a establecer el juez bueno creo que es justito ahora me parece que termina impecable y 29 así que entrego ahora a mi prestigioso colega carlo andreucci te paso la posta carlo espero o supuestamente vas a ser mejor que yo así que pondrás luz en lo confuso que yo dejé el micrófono hay micrófono se escucha bien perfecto muy bien bueno buenas tardes o buenas noches ya llevamos una hora 27 me imagino cómo estarán los escuchas y los que están viendo esta sesión agradezco muchísimo al colegio agradezco al instituto de derecho comercial del colegio y sobre todo a todos los que se han involucrado en llevar adelante este debate que siempre es desde el enfoque jurídico conjuntamente con los colegas con todos los matriculados del colegio pero en particular cómo nos enriquecemos escuchándonos porque en estos momentos desde que empezó la sesión hasta ahora con todo lo que escuchado está ajustado y revalorizado alguno de los planteos que tienen que ver con el examen de este caso introduzco esto porque el 9 de junio cuando sale el decreto inmediatamente carlos garobio se puso en contacto y empezamos a analizar la idea de hacer este debate abierto e imaginamos que iba a ocurrir lo que está ocurriendo que 24 horas antes de esta sesión las circunstancias fueran cambiando pero en un mes han cambiado mucho por lo tanto yo voy a ajustar mi tema en función de la realidad que es en la que estamos y por lo tanto verificándolo en función de cómo va a evolucionar porque no es estático y hemos transcurrido un mes a esta sesión y va a ocurrir que en el próximo mes agosto que es la fecha que venza el pseudo plazo de los 60 días de la intervención van a ocurrir cosas por lo tanto yo voy a hacer algunos tramos vinculados a los tres temas troncales que me han asignado tanto el tema de la intervención la expropiación y la ocupación yo parto de un primer enunciado la idea del derecho de propiedad la idea del derecho de propiedad que tiene el artículo 17 de la Constitución Nacional que yo me voy a permitir simplemente repasarlo junto con ustedes donde me dice el 17 fundado en las normas de la influencia americana más la tradición europea 1853, 1860, la propiedad es inviolable ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada claro, yo puedo imaginar que si esto es exactamente así mi Constitución pareciera que es única no lo es nuestra Constitución además elimina la confiscación nuestra Constitución prohíbe la requisición y yo instalo estos institutos porque van a ver como luego en el análisis que hoy vamos a a ilvanar vamos a ver que el tema de la propiedad ya no es solamente un enunciado de una competencia nacional una autodeterminación constituyente como fue la Constitución o como lo es nosotros en el 94 hemos reformado la Constitución Nacional introdujimos los tratados en materia de derechos humanos y hoy nosotros tenemos cuatro tratados que integran el plexo de la titularidad de la propiedad que validan esto el primero Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre artículo 13 tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos obras literarias, científicas o artísticas de que sea autor o sea que ahí tengo un concepto del derecho a la propiedad pero además lo tengo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 17.2 nadie será privado arbitrariamente de su propiedad y además lo tengo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 15 dice, numeral 1 toda persona tiene derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora y por último la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el 21.2 me dice ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por razón de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley esto está en nuestra Constitución pero no está solo como un enunciado sin contenido hoy la ascripción al sistema de jurisdicción la supra jurisdicción que tiene la Corte Interamericana en materia de derechos humanos nos involucra en que el texto se integra con la interpretación que la Corte ha hecho de esto y por eso retomo de los expositores anteriores el debate sobre el 522 en cuanto a la constitucionalidad el decreto de intervención y otras cosas que vamos a analizar después en cuanto a de qué manera el control de constitucionalidad debe ser además sometido a un control de convencionalidad y el control de convencionalidad que ustedes han visto y que ustedes conocen comenzó a partir de la ascripción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tres grandes o cuatro grandes etapas una primaria allá por el 2003 en un caso Cabrera García con Montiel donde me dice el control concentrado de convencionalidad lo venía realizando la Corte Interamericana desde su primera sentencia sometiendo un examen de convencionalidad a los actos y las normas de los estados ese control concentrado lo realizaba fundamentalmente la Corte Interamericana y ahora se ha transformado en un control difuso al extenderse ese control a todos los jueces nacionales como un deber de actuación en el ámbito interno si bien conserva la Corte su calidad de intérprete última de la Convención Americana por lo tanto ya no solo son los actos y las normas son también las decisiones de los jueces que aplican la convencionalidad y que aplican además los tratados y además en la etapa última lo ha expandido a toda autoridad pública porque en esta cuarta etapa en el caso Helman con Uruguay la Corte Interamericana me ha dicho también debe primar un control de convencionalidad que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solamente del Poder Judicial por lo tanto fíjense que este primer aspecto tiene que ver con un contenido de protección supranacional que hace a la interpretación de la cláusula de nuestra Constitución del 17 hoy integrada por estos cuatro tratados que acabo de referenciar este concepto del derecho de propiedad también tiene una extensión y es muy interesante ver cómo la Corte Interamericana cuando nosotros citamos a la Corte creemos que solamente son para cuestiones que no tengan contenido patrimonial y esto no es así la Corte nos ha dicho en la causa Tibi Ecuador en el 2004 el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprenda entre otras cosas la posesión de bienes y en los bienes me ha dicho que son materiales inmateriales me ha definido ahí que fue la causa de la comunidad indígena del tema del Paraguay en el año 2005 el concepto comprende todos los muebles o inmuebles los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor pero agrega el valor de la función social y la garantía de una ley previa que establezca la sustracción del dominio la pérdida del dominio y el reemplazo la sustitución por una indemnización justa y previa por declaración de una utilidad pública me dice la constitución argentina la corte le agrega o interés social que es distinto pero vamos a que voy a como está diagramado hoy una garantía que no no debate solo en un juez sino que este juez que hay que resaltar que es un el juez del concurso es un juez de la nación como cualquier otro con toda su investidura y que lo está ejerciendo está ejerciendo justamente la defensa del derecho a la propiedad un concepto del derecho a la propiedad que tiene que ver también con la influencia de los distintos pensamientos que da lugar al modelo constitucional argentino pero que construye también con la doctrina social de la iglesia que en 1891 en la encíclica Rerum Novarum además de analizar al trabajo como una cuestión social de que los trabajadores se transforman en titulares de una dignidad humana y por lo tal negociadores de un convenio colectivo y que a partir de esto las asociaciones de trabajadores las asociaciones profesionales deben ser recomendadas constituidas y de libre afiliación me dice la Rerum Novarum la propiedad privada no va en contra del disfrute de los bienes comunes naturales o ambientales 1891 sino que además hace al desarrollo y al progreso humano o sea que ratifica esta idea de que la propiedad privada debe ser reconocida con sus restricciones también en base a la función social que es lo que plantea y luego cuadragésimo ano y luego todas las encíclicas que Juan Pablo II nos legó en materia de la desequilibrante distribución de la riqueza a nivel mundial la existencia del otro que es pobre y que por lo tanto el Estado y la sociedad se tienen que hacer cargo también de esa realidad en definitiva vemos que este es un derecho que hoy integra el ramillete de los derechos que están en los tratados de los derechos humanos de la nación ahora paso al tema de la intervención el decreto 522 que fue una irrupción conjunta con un pseudo proyecto de expropiación que también lo voy a analizar está hoy en una situación yo diría de coma inducido disculpen la cita en estas crisis sanitarias disculpen lo que dije pero es la verdad hay un coma inducido miren mañana la comisión bicameral va a tratar todos los DNU que viene firmando el presidente y que de acuerdo a la constitución por el 99.3 en 10 días a través del jefe de gabinete debe remitir para que trate la comisión bicameral desde el 9 de junio hasta hoy y hasta mañana que se va a tratar el decreto no ha sido enviado para su ratificación para su tratamiento por lo tanto hemos infringido el plazo de la constitución que dentro de los 10 días no fue enviado ¿es esto una desidia? ¿es esto un cambio de tendencia? yo le agrego a la introducción que hemos hecho a este curso a esta charla que dijimos vamos a hablar de derecho no vamos a hablar de política no, yo me aparto de eso hay que hablar de política es política lo que estamos examinando pero política en su máxima expresión en la más excelsa de la construcción que nos enseñó el maestro Fayt entre otros grandes políticos y grandes profesores de derecho político de este arte que significa la solución de los conflictos por lo tanto es la medición de la política la que está avanzando retrocediendo los instrumentos para atender este cuadro fíjense Vicentín hemos visto un mapeo monumental de la envergadura de la empresa lo que indica la capacidad de este país de generar emprendimientos que desde 1929 respondieron precisamente un modelo de crecimiento y de desarrollo a partir de la producción y a partir del trabajo ¿cuál es el modelo que la Argentina tiene como esquema comparado con lo que ha pasado en el resto de Europa o en el resto del mundo? las constituciones de los últimos yo diría 30 años han instalado dos grandes elementos centrales la iniciativa privada y el tema de los mercados en su libertad evitando monopolios y por lo tanto estados con controles estimular la iniciativa privada y por el otro buscar el libre mercado para evitar el monopolio y un estado que controle y que evite que esto sea distorsivo bueno acá aparece con esta sensibilidad si estamos o no en contra de estos dos grandes filares y si es que la constitución argentina atiende a esto o es que querramos darle una interpretación a la multiplicidad de techos ideológicos que la constitución tiene como para decir no yo no voy por la iniciativa privada o eventualmente no voy por una libertad de mercado controlado voy por un estado interventor que sustituya la iniciativa privada no sé capaz que yo planteo este interrogante capaz que todas estas tendencias concentradoras del poder a partir de las emergencias buscan reformatear un estado que sea más interventor más proactivo más sustituto de la iniciativa privada que la iniciativa privada como reconstrucción de riqueza y crecimiento desde el punto de vista de la dignidad de la persona la riqueza no como valor material es un modelo que vamos a discutir en los próximos tiempos inexorablemente por lo tanto cuando vemos que Vicentín es producto de una iniciativa privada que responde fuertemente a un desarrollo de crecimiento digamos familiar en su momento y seguramente hoy con esta multiplicidad escapa a la competencia nacional por los extraterritoriales que como bien dijimos acá responden al derecho internacional público y privado el grupo entonces tiene un anclaje nacional pero su diversidad tiene muchos satélites que en sus sociedades no están dentro de la jurisdicción nacional lo que establece un conflicto adicional porque en principio tendría que ser un problema de un concursado con sus acreedores pero la envergadura de Vicentín lo ha hecho público al extremo que todos los derechos que el grupo tiene son derechos subjetivos del grupo pero nosotros todos estamos opinando como si fuera un caso de todos Vicentín no deja de ser una empresa como bien decían antes los que expusieron antes que está sujeto a un régimen de concurso eventualmente de quiebra etcétera etcétera entonces está en el régimen de la contención de la propiedad privada a partir de este análisis el 522 fue como digo puesto en coma inducido no lo van a enviar al congreso o a la cámara bicameral para su ratificación por algo por algo que va a pasar pasado mañana que es el miércoles el juez Lorenzino ha convocado una audiencia ¿a quién? a todas las partes que están en ese concurso a efectos de empezar a trabajar en una salida concertada en donde es muy posible que el modelo de la discusión del decreto 522 y del pseudo anteproyecto de expropiación se resuelvan dentro del concurso ¿por qué? porque esto va rumbo a un diálogo fuera del concurso pero dentro del mercado donde los acreedores que incluye al Estado argentino pretenda transformar su crédito en acciones es decir transformar los créditos del Estado Nacional los créditos del Banco Nación y los créditos de la AFIP en acciones que se va a repartir en el total de las acciones del grupo como Vicentín Zahic y a partir de ahí ¿quién va a ser definitivamente el contralor o el mayoritario del grupo? que va a incluir a la banca que también es extranjera y es acreedora en varios millones de dólares en donde el Roda Bank es el más complicado de todos y todo esto junto con las cooperativas la Asociación de Cooperativas Argentinas los productores los corredores los que proveen los elementos para la protección de los cultivos etcétera etcétera todos estos estarían dispuestos a participar del paquete accionario porque el negocio de Vicentín es lo suficientemente grande como para no aliquilarlo para no sacarlo del mercado esta idea que va camino y va a empezar a trascender el miércoles próximo es prácticamente sustituir un principio expropiatorio sobre el cual igual voy a hablar pero no quiero eludirlo quiero traer lo que está ocurriendo en estas horas para lo cual el grupo que va a inyectar dinero efectivo para que vuelva a trabajar y hay una ilusión inclusive miren cómo estará pensada la situación a partir de todas estas crisis que se dieron por despachar un DNU y un proyecto de expropiación están hasta pensando que en un par de años pueden cotizar en bolsa o sea no es que Vicentín va a ir para atrás el grupo como tal que es rentable bien administrado puede ser más rentable por lo tanto desaparece la idea de que YPF sea quien administre y menos la transferencia YPF Agro y menos la transferencia de su personal lo que implica que se va a armar un management super profesional que gerencia de una manera destacada a todo este nuevo grupo que se está armando pero fíjense que curioso el Estado argentino va a aparecer como accionista conjuntamente con las acreencias del Banco Nación con los créditos de AFIP etcétera etcétera esto reformatea el debate porque Vicentín va a quedar con un mínimo y con un análisis de la situación procesal penal porque Policitas ha pedido la inhibición de bienes está investigando el tema de lavados todas estas operaciones que seguramente tendrán que ser esclarecidas porque hay que sanearla la empresa no puede quedar con ese lastre frente a esta situación de endeudamiento y de dificultad por lo tanto fíjense que el 522 por algo no lo mandan al Congreso a la ratificación pero además no se lo manda porque el diseño del 522 que como tal no puede ser una intervención administrativa porque no tiene vínculo con una sociedad registrada en provincia y al estar en provincia tenía que estar sujetas al control del poder de policía societario que es la normativa de lo que ocurre en toda como acá en la provincia la dirección de personas jurídicas ese era el camino haber ido a la dirección provincial de personas jurídicas solicitarle a personas jurídicas que provoque la intervención porque no hay intervenciones administrativas esta división jurídica del poder nos tiene que hacer recordar que el poder ejecutivo por más honesta intención que pueda haber tenido que pretenda tener debe respetar esta separación de poderes y esta intervención de tipo administrativa está fulminada por una incompetencia absoluta y esta incompetencia fue de alguna manera recogida con el planteo que hizo la gobernación de Santa Fe y luego por la presentación que la dirección provincial de personas jurídicas de Santa Fe realizó al juzgado pidiendo la remoción de los directores de Vicentín pero fíjense que ahora vuelvo un poquito para atrás cuando sale el 522 los directores ejerciendo la representación de los intereses societarios y del concurso legítimamente plantea la cuestión en el concurso y ahí articuló la inconstitucionalidad del 522 y la medida cautelar el juez declara dos incompetencias una desde el punto de vista de la materia por entender que el contenido del decreto trasciende a la masa concursal y que no le es competente a él resolver esta contienda es cierto que cualquier juez de la nación puede ejercer control de constitucionalidad pero es cierto que el debate del decreto del DNU es materia federal por lo tanto la declaración de incompetencia que el juez hace para tratar la materia de inconstitucionalidad y de convencionalidad por eso cité los dos fallos o estos fallos de la corte interamericana de derechos humanos que los jueces en la aplicación del derecho interno deben estar atentos a esos principios de convencionalidad él plantea dice no es mi materia porque yo soy del concurso si hubiera sido un DNU provincial podría haber entrado en esa materia porque puede entrar pero ejerció esta incompetencia cuando viene la inhibitoria al juzgado 7 en capital federal y se despacha en estas horas como bien contó Acuña y le dice la jueza por razón de materia es federal porque usted está atacando un decreto un DNU que viene de un órgano nacional que ejerce en la provincia de Santa Fe con destino puntual al domicilio de Avellaneda donde está radicada la empresa y la constitucionalidad y convencionalidad tiene que ser discutida en la órbita federal pero si bien es cierto que el domicilio del lugar donde se emitió el acto es capital federal en lugar de ejecución inmediata y cercana frente a la envergadura de lo que es Vicentín con involucramientos de la provincia de los municipios de todo lo que hemos visto como grupo la inmediatez del proceso debe estar en la justicia federal de Avellaneda Santa Fe por lo tanto declara la competencia federal radicada en Avellaneda y agregó una cosa muy interesante no parece razonable que un juez a 800 kilómetros en la capital federal se haga cargo de un conflicto que radica en la provincia de Santa Fe lo sentí como más federal pero federal de federalismo institucional no de competencia judicial porque esto es transferirle la responsabilidad a la justicia federal local que además estará más cercana y más conocedora de la situación por lo tanto este es un primer aspecto de la inhibitoria ¿qué hace entonces el 522 cuando aparecen los directores restablecidos en la conducción de la empresa? se encuentran con personas jurídicas que vienen a decirle no yo quiero que los quiten quiero que los intervengan y ahí aparece un enunciado de autodeclaración en el escrito de la directora de personas jurídicas que dice la intervención debe ser judicial y el juez en el despacho que rechazó eso y abrió un incidente para discutir por lo tanto está en trámite dice usted reconoce que las intervenciones deben ser judiciales y más en esta materia tanto en la materia del concurso en donde él ya está interviniendo como en la materia propia de el ejercicio de la competencia del poder de policía societario por lo tanto queda claro que este DNU no debió haberse emitido en estas condiciones quiero creer que quede claro ahora sigo avanzando este decreto tiene algunos artículos que son perdón tiene unos artículos increíbles porque además de la designación establece que va a tener el interventor las facultades del directorio y dispone la ocupación temporánea por el plazo que establece el artículo 1 o sea que superpuso la ocupación temporánea que es una medida de tránsito que está en la ley 21.499 que es la tercera ley de expropiaciones en la historia de la Argentina en la historia de los tiempos tuvimos una en 1866 una en 1948 y esta en 1977 esta es una una ley que emanó de una comisión de juristas importantes los grandes tratadistas en ese momento y hoy participaron de la redacción entonces que introdujeron en esta en esta ley la ocupación temporánea anormal o normal con distintas denominaciones porque está la temporánea temporal pero hay una que es una instrumental previa a la expropiación que es lo que insinúa el decreto superpuso un interventor con una ocupación temporánea que no ejecutó es decir tenemos un decreto que supuestamente está vigente pero no está ejecutado porque no hay ocupación de la empresa y el propio juez cuando resolvió sobre el 522 lo abarcó aunque no se expresó directamente sobre esta ocupación temporánea la ocupación temporánea es un instituto que no emana de ley tiene un permiso de la ley que es la ley general de expropiaciones pero no necesito una ley específica que declare la utilidad pública para que avance la ocupación la ocupación la puede dictar un acto administrativo por lo tanto en ese sentido cumple la formalidad pero tiene una particularidad que es transitoria que abarca un efecto de exclusividad que constituye un derecho real administrativo a diferencia de la expropiación que extingue el derecho real de propiedad es un derecho real administrativo que pretende cumplir la utilidad pública y que en muchos casos si funcionara sustituye la necesidad de ir a una utilidad pública y a una expropiación por lo tanto la ocupación temporánea es un instituto que en este caso al ser anormal enuncia como que hay una urgencia hay una necesidad sin embargo no se fue no se llevó adelante esta ejecutoridad este decreto tiene además el enunciado de que va a venir una ley de expropiación o sea que el decreto ensaya un poco lo que alguna doctrina del derecho comparado es la instrumentalidad previa de la ocupación para ir rumbo a la expropiación son autónomos los institutos la ocupación temporánea puede venir sin expropiación y la expropiación puede haber sin ocupación temporánea pero en este caso puede ser anexa por una preservación que está prevista la ocupación temporánea para otras situaciones de trastornos sociales de estados de desequilibrios naturales una serie de circunstancias que emergen rápidamente pero en ambos institutos lo que no puede faltar es la indemnización y esto es un núcleo central del problema si siguiera la expropiación en el caso de Vicentín pero ahora voy a ir al pseudo digo pseudo porque nunca se ha validado pero era un anteproyecto que trascendió que era de la legisladora Fernández Agasti este proyecto dice declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la empresa Vicentín la ley de expropiaciones tiene como objeto bienes o cosas no sujetos por lo tanto no puede expropiar un titular una empresa ¿qué podría expropiar? las acciones las cosas lo vienen pero no la empresa por lo tanto hay una primera imperfección que responde quizás a la urgencia la velocidad con que esto se trabajó actuará como expropiante el organismo que designe a tal efecto el poder ejecutivo nacional la 21.499 pero introduce una cuestión sobre la indemnización que es un tema central ¿cuánto vale la expropiación de Vicentín? ¿le conviene al país pagar una expropiación para una empresa que se va a paralizar y que va a ser prácticamente adormecida a partir de este debate y por lo tanto pagar con fondos del Estado algo que va a ser muy difícil de recuperar? y hago esta pregunta porque hay autores y experiencias que citan precedentes generalmente precedentes algunas pesqueras en el sur algunos algunas producción de caña de azúcar en el norte en donde fueron ocupados temporáneamente usaron la ocupación temporánea para evitar el despido del personal porque estaba en crisis la venta de la molienda de azúcar o la crisis del precio del azúcar y quebró es decir la retracción de un mercado cuando un Estado interviene que no tiene características de ser un buen administrador introduce entonces problemas en el comercio que es donde se desenvuelve la actividad por lo tanto el tema de la indemnización no es un temita menor casi diría es el más grave más allá de la institucionalidad de si hay utilidad pública o no hay utilidad pública si hay soberanía alimenticia no hay soberanía alimenticia y cuáles son las formalidades de la calificación jurídica yo como dije no puedo expropiar sujetos el objeto son cosas o bienes pero además la suma dice que eventualmente debía amonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada hasta el monto correspondiente con la deuda de Vicentín que tiene con el Banco Nación y con la FIP o sea introduce una compensación que está absolutamente prohibido en un concurso el concurso no puede alterar la igualación de los acreedores por lo tanto esto sí es una intromisión en la separación de poderes en lo que un juez del concurso está garantizando que todos estén en igualdad y que traten de cobrar todos en proporción a sus créditos pero no con semejante privilegio además crea un fondo fiduciario hacia quien supuestamente se le va a transferir la situación del personal y la actividad de Vicentín y ahí es donde se introduce la transferencia del personal de Vicentín a YPF Agro por lo tanto podría hasta generar un tercero que sea quien lleve adelante el fin expropiatorio porque este es otro tema importante si una vez que expropié yo soy el expropiante y tengo la transferencia de la cosa y por lo tanto la gestiono o se la vuelvo a transferir a un tercero que perfectamente puede hacerse pero en ese transferir y como monto indemnizatorio tengan en cuenta que la indemnización tiene que ser previa justa y para esto interviene el tribunal de tasaciones un instituto que vino a cambiar perfectamente la determinación de los valores de los inmuebles pero además tiene que determinar cuáles son los contenidos y cuáles son los valores de aquellos bienes que se van consumiendo y si hay una empresa en marcha cuáles son los vínculos con los terceros la indemnización es única por eso es un proceso concentrado el expropiado tiene un derecho público subjetivo a la reparación de lo que pierde pero en esa reparación de lo que pierde no puede abrir incidentes de procesos de terceros para que los terceros vengan con sus créditos que se pierden a partir del concurso o de la expropiación por lo tanto el paquete del monto final de la indemnización es único y ahí tienen que arreglarse el expropiado con los terceros que perdieron sus derechos y sus fondos muy difícil en un cuadro de externalidades donde Vicentín teniendo accionistas fuera del país van a tener eventualmente la discusión de una expropiación de acciones de terceros que no son del país otra cuestión que no tiene que ver con la soberanía nacional pero acá dice que cuando se tenga que pagar la indemnización se podrán emitir bonos y la ley de expropiaciones me dice sí siempre que el expropiante acepte porque la indemnización es previa y en dinero no en bonos por lo tanto pareciera que el problema es tan grande que la solución debe ser más simple que una ley expropiatoria y a partir de esto la expropiación históricamente que ha hecho su interpretación la corte de la nación es el recurso supremo el último la última ratio y fíjense en una compactada síntesis para ir concluyendo y después dejar abierto el debate la expropiación como la ocupación temporánea es una manifestación de limitaciones al dominio que está en el código civil y está en la constitución el código civil en el 1970 del código nuevo artículo anterior 2611 me establecía que las limitaciones y restricciones pero ahora dice las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público están regidas por el derecho administrativo derecho administrativo indica que la competencia expropiatoria está retenida por el derecho público local provincial y es concurrente con la nación cuando hay un interés nacional por lo tanto acá habría que evaluar el interés nacional en expropiar una sociedad de provincia porque es provincial ahora esta expropiación tiene una serie de características que yo se las voy a enunciar simplemente para ver que no es tan simple es el último recurso la corte ha dicho la expropiación es odiosa en sí misma ¿por qué? porque es extraordinaria y es excepcional tomo 17 página 472 de la corte históricamente es excepcional no tiene que ser utilizada como una suerte de enriquecimiento injusto a cargo de la administración o del estado o una especulación oficial sobre un particular esto lo ha dicho la corte no estaría dentro del concepto honesto de lo que implica la utilidad pública este recurso extraordinario supremo no hace a la esencia del concepto del derecho de propiedad el derecho de propiedad no tiene como esencia la expropiación la expropiación es una excepcionalidad a la finalidad del bien en función pública lo sabemos es de aplicación restrictiva las leyes que generalmente los jueces no controlan en cuanto a la constitucionalidad de su emisión porque recalan en la opción argentina que es el poder legislativo el que la define porque el mundo no todo el mundo define que la expropiación la hace el poder legislativo nosotros lo optamos porque sea legislativo es una retención de competencia política donde el legislador evalúa la utilidad pública y cómo lo satisface como última ratio a través de esto de la expropiación pero tiene que ser razonable y tiene que tener un resarcimiento previo la interpretación de la norma expropiatoria y sobre todo en el tema de las indemnizaciones es a favor del expropiado no a favor de la sociedad no a favor del Estado y a partir de esto yo recuerdo algunas citas como la de el propio Orgaz Alfredo Orgaz que fue presidente de la corte presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en un fallo extraordinario dijo toda expropiación para que sea constitucional o legal sus indemnizaciones cuando no son justas deben ser desechadas sin límine por esa sola consideración por estar en pugna con la protección de la propiedad por lo tanto el tema de los avalúos esta cita de Orgaz está en el tomo 241 página 89 de la corte y fundamentalmente la indemnización no es un precio porque acá aparece en el proyecto de ley precio no, no es un precio la indemnización es una reparación integral justa donde como es un instituto del derecho público la indemnización es inescindible del concepto de utilidad pública no puedo declarar utilidad pública y separar la indemnización a partir de esto como no participa la voluntad del expropiado y es un acto de tipo unilateral es una potestad la expropiación no es un derecho por lo tanto es imprescriptible es irrenunciable y tiene un carácter real y no va a la persona y con esto concluyo no podemos expropiar personas sino bienes o cosas concluyo porque me he extralimitado le he sacado un tiempo a la doctora Geli le pido mil perdones y quedo a disposición gracias tenés el parlante cerrado el micrófono cerrado Carlos ahí está ahora sí nos cerramos por el tema de ruido ambiente te decía gracias Carlos excelente tu exposición obviamente creo que todo este tema daba para muchísimo más pero lamentablemente el tiempo nos limita a todos pero te agradezco porque has hecho una excelente síntesis bueno y para cerrar la actividad vamos a invitar a la doctora Geli pero lamentablemente la tecnología nos pasó un pequeño inconveniente técnico que es la podemos escuchar pero algún problema técnico en su cámara de video impide poder verla así que hemos estado intentando le agradezco a Alejandro que todo este tiempo estuvo manejando toda la tecnología a ver si podíamos hacerlo pero no pudimos así que les pido disculpas en nombre de ella pero la vamos a escuchar está presente ahí en su casa y la vamos a escuchar perfectamente y aclaro para todos los que están participando de la actividad que cuando termina la doctora Geli vamos a abrir el canal de chat por si quieren hacer alguna pregunta para cualquiera de los expositores y Agelén nos va a ayudar para ir leyéndola y después del chat obviamente terminamos la actividad doctora Geli no sé si usted me escucha perfectamente doctor no sé si me escucha usted la escuchamos perfectamente bueno lamentando el inconveniente pero bueno la realidad a veces la tecnología no nos impide pero le agradezco enormemente su valiosa presencia y es un brillante cierre de la actividad escucharla a usted así que puede hablar tranquila porque la escuchamos muy bien bueno muchas gracias doctor Garobio bueno gracias también al colegio de abogados a mi gran amigo Carlos Andreucci que me hizo el contacto hizo el contacto para que pudiera estar con ustedes es un tema apasionante lo han dicho los expositores he aprendido mucho ha sido muy interesante para mí oírlos y quizá podría comenzar haciendo una señalización del tema que me dieron a mí me dijeron que me ocupara de los aspectos constitucionales la intervención de Vicentín y lo primero que quiero hacer es una definición que podamos compartir sobre este término intervención pero no en el sentido técnico de la palabra el doctor Garobio hizo tres señalizaciones dos que son legales responderían al principio de legalidad que está consagrado en nuestra constitución de modo general en el artículo 19 él señaló la concursal y la judicial dos alternativas que harían legítima por legal la intervención pero aquí estamos ante una intervención administrativa y entonces lo primero tengo que decir es bueno ¿qué significa intervenir? si vamos al diccionario de la Real Academia Española dicho de una autoridad la intervención sería dirigir limitar o suspender el libre ejercicio de actividades de sus funciones enmarcó esto libre ejercicio de actividades de sus funciones pero dadas las descripciones que han hecho de lo que ha ocurrido con el decreto tanto por el doctor Acuña como por el doctor Garobio y ahora en último término el doctor Andreucci estamos podríamos decirlo ante una intromisión una intrusión de una autoridad administrativa que a mi modo de ver ha vulnerado la división de poderes del Congreso y sobre todo del Poder Judicial ¿por qué ha ocurrido esto? bueno yo diría que podríamos señalar algunas circunstancias que quizá aclaren la cuestión también como dijo el doctor Andreucci voy a hacer una referencia política pero no política partidaria sino político institucional porque mirando cómo han jugado políticamente las instituciones tal vez podamos comprender por qué se dictó este decreto aunque a mi modesto modo de entender no justificarlo bueno lo primero que tendría que decir es que el decreto hace mención a una emergencia sanitaria reforzada ¿por qué lo digo? bueno porque a fin del año pasado el Congreso de la Nación dictó la ley 27.541 en el boletín oficial fue publicada el 23 del 12 del 19 bajo el nombre de ley de solidaridad y reactivación productiva y dispuso en el artículo primero la declaración de emergencia pública nada menos que nueve materias las menciono económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética sanitaria y social van a ver después ustedes cómo esto se liga a lo que aparece en el decreto 522 a propósito de la intención a mí me parece no concretada de justificar la norma que se emite la segunda circunstancia que quiero mencionar es que ya declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud al día siguiente el Poder Ejecutivo emitió otro decreto el 260 por el cual amplió y prorrogó la emergencia sanitaria y esto está ligado luego otra vez para justificar lo que se dispuso en el decreto 522 y por fin la otra circunstancia que quiero mencionar es que en esta práctica de decretar en la que ha ingresado nuestro país se sigue utilizando una habitualidad a mí me parece en los márgenes de la Constitución por la que se justifican decretos ejecutivos en distintas atribuciones reconocidas en la Constitución por ejemplo en el decreto 522 pero no sólo en ese se menciona cómo sostiene la decisión el artículo 99 inciso 3 decreto de necesidad y de urgencia a mí me parece aunque no se lo diga expresamente que eso intenta sostener la intervención a Vicente la intervención administrativa y el 99 inciso 1 que le sirve al decreto para justificar la ocupación temporánea anormal bueno este es el contexto y en este contexto se dicta una norma que efectivamente tanto como lo dijo el doctor Garoglio y también el doctor Andreucci es incomprensible y es incomprensible por la cantidad de normas constitucionales que pone en cuestión que vulnera vamos al decreto en sí primera cuestión también se refirió el doctor Andreucci dijo lo llamó como en terapia intensiva yo diría que es hasta hoy una norma vigente pero una norma que es ineficiente e ineficaz ineficiente porque no cumplió los objetivos que dijo que iba a cumplir ni los que están enunciados en el decreto como justificación de la norma ni los que se usaron en la justificación política institucional del decreto y luego es ineficiente porque ni la intervención prosperó el juez la clausuró al modificar la designación de interventor porvedor ni por supuesto se llevó a cabo la ocupación temporaria anormal ¿qué motivaciones se utilizaron para dictar la norma? bueno lo primero que resalta es que se hace mérito de la pandemia como un escollo para el desarrollo del proceso concursal en los plazos previstos el doctor Garobio nos explicó perfectamente todos los principios de los procesos concursales y de quiebra que son las alternativas que corresponden llevar a cabo en una situación como la que atraviesa la empresa Vicentín y aquí se dice bueno tenemos una pandemia tenemos una emergencia sanitaria y como tenemos una emergencia sanitaria esto demorará los procesos es por supuesto una cosmovisión que adelanta el futuro no lo sabemos si va a ocurrir el juez está trabajando lo han dicho aquí luego la otra justificación es que la sociedad concursada es controlante de empresas alimentarias para el mercado interno y es relevante por el altísimo nivel de vulnerabilidad a raíz de la pandemia de la COVID-19 dos cuestiones la empresa es controlante de otras empresas alimentarias el doctor Acuña nos explicó acabadamente que esto es algo común en la práctica de las actividades económicas y agropecuarias eso es la normalidad el ordinario bueno que demore más o que demore menos eso está aprobado eso efectivamente es lo que está ocurriendo o el juez está llevando a cabo un concurso respetando toda un concurso de acreedores respetando todas las normas que la ley establece bueno en la parte motivacional del decreto también se hace referencia a que se enviará un proyecto de expropiación y que el gobierno declara de utilidad pública a la empresa vean es una expropiación en ciernes y como es una expropiación en ciernes entre tanto se ordena la intervención transitoria y la ocupación temporánea anormal y para sintetizar todo esto y ver cómo se une una manera de mirar la resolución de los problemas a través de la emergencia se sostiene y esto es textual que se hace se toman estas medidas en razón de la emergencia sanitaria inédita el volumen de la empresa la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía es una serie de afirmaciones de orden general que el decreto por supuesto no acredita bueno es toda esta fundamentación que uno diría es el objetivo si lo pasáramos a un control de razonabilidad diríamos este es el el objetivo perseguido y los medios son la intervención y la ocupación temporánea anormal dos medidas que no parecen primero tener si lo tomamos el nivel más más leve de control de razonabilidad relación de medios y fines si avanzamos un poquito más diríamos que tampoco habría una relación de proporcionalidad porque las medidas que se toman son intrusivas de la empresa de una serie de derechos constitucionales que después voy a mencionar con un costo y un dispendio enorme para el país en la eventualidad de que se concrete la expropiación sin resolver el problema que está teniendo su tratamiento ante la justicia concursal también quiero señalar lo del discurso político otra vez no partidario sino institucional se alegó fuera del decreto que se estaba defendiendo la soberanía alimentaria pero luego el propio poder ejecutivo relativizó esta afirmación probablemente por las críticas que se recibía en parte de la opinión pública y en parte por la opinión publicada también pero sin embargo el concepto está en el decreto o sea el hecho de querer luego quitarlo del debate público no impide que esa sea una argumentación que aparece en el decreto y la otra gran argumentación político-institucional es poner en confrontación la nacionalización y la estatización a través de la expropiación versus la extranjerización de la empresa bueno lo hemos oído aquí hemos oído aquí también como ese conglomerado de empresas que muestran el esquema y la amplitud de Vicentín tiene también empresas extranjeras y como otras que se han comprado en el país también lo fueron sin que hubiera esta necesidad de expropiarlas por la extranjerización más allá de que en los artículos de la constitución la parte dogmática de derechos de creaciones y garantías eso no es un impedimento nosotros mismos como argentinos cuando viajamos o viajábamos por el mundo nos sentíamos muy felices de ver empresas argentinas instaladas en otros países sin que esto fuera un problema de confrontación por idearios diferentes bueno dado este panorama diríamos qué límites constitucionales y convencionales se han efectivamente traspasado en esta expropiación comenzaría por el artículo 19 perdón por el artículo 17 la expropiación por causa de utilidad pública debe ser declarada por ley y previamente indemnizada bueno la ley el proyecto de ley no está presentado no está concretado pero hay efectivamente aquí utilidad pública sujeta expropiación yo presté mucha atención a lo que nos decía el doctor Acuña acerca del impacto que había tenido inclusive entre los acreedores de Vicentín la posibilidad de la expropiación como una afectación de la seguridad jurídica la seguridad jurídica es un elemento basal del sistema de negocio y del sistema de crecimiento justamente necesitamos reglas claras permanentes y no exabruptos para que la inversión se desarrolle se haga en el país y se desarrolle la economía y se creen fuentes de trabajo el segundo artículo es el 19 de la legalidad efectivamente un acto de la administración pasó por encima de la ley que regula los concursos de acreedores que regulan las quiebras que amparan en el artículo 14 el derecho contractual no está expresamente establecido así si lo podemos encontrar en los artículos 9 de la de la constitución nacional el doctor Andriucci se refirió al mercado bueno el artículo 42 dice expresamente que las autoridades están obligadas a defender la el mercado controlando los monopolios legales y naturales diríamos aparece en la constitución este concepto que por supuesto está sujeto a control que por supuesto puede reglamentarse que por supuesto debe no sólo puede defender los derechos de usuarios y consumidores pero es un valor que hace al sistema institucional hasta ahora podría modificarse la constitución desde luego pero mientras no se modifique esas cláusulas constitucionales deben de cumplirse sigo mencionando las normas que han entrado en cuestión con el decreto bueno el 109 hay una expresa prohibición al poder ejecutivo de intervenir judicialmente en causas en trámite en causas fenecidas no las puede restablecer y al hacerlo al entrar con una intervención administrativa en una cuestión en un conflicto de intereses importantes por cierto que está llevando al cabo un juez no solamente vulneró el artículo 109 sino el artículo 1 y el artículo 5 de la constitución nacional que defiende las autonomías provinciales 75 inciso 12 de la constitución los códigos son competencia nacional la ley de concursos la ley de quiebras pero la aplicación de esos códigos no pueden violar las jurisdicciones locales el decreto al irrumpir en un juicio en trámite un juicio en trámite que se estaba llevando conforme a la ley más allá de que pueda por supuesto corregirse lo que no corresponda ha invadido una una atribución del poder legislativo división de poderes clásica legislativo ejecutivo y judicial y ha invadido una división de poderes federal porque ha afectado a un juez que estaba tramitando en el orden en el orden local y finalmente yo diría que las normas que entraron en cuestión son también las que surgen de los tratados de derechos humanos suscribo las que decía Carlos hace un ratito Carlos André Unchi de los derechos y la protección de la propiedad sobre todo en este caso un artículo más el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que defiende el derecho a la jurisdicción que tienen en el caso particular la propia empresa concursada y por supuesto los acreedores la irrupción del poder ejecutivo ha interferido en el derecho a obtener una decisión de un tribunal competente e imparcial y sobre todo reitero competente porque es el caso que aparece en la situación bien por fin para ir concluyendo lo que tampoco se respetó a mi modo de ver es la ley de expropiación y la ocupación temporaria anormal si uno mira la ley de expropiaciones más allá de que a mi modo de ver cuando se incorporó la ocupación temporaria anormal que no requiere ley de utilidad pública ni indemnización sin reparación de los daños de los daños a la cosa dice la ley de expropiación y entonces si lo que se va a reparar en la ocupación temporaria anormal es el daño a la cosa en el caso de que haya el que haya ocurrido claramente no se puede ocupar temporaneamente en un sujeto no solo para la ocupación temporaria normal coincido también con lo que se ha dicho aquí tampoco para una expropiación claro lo de la ocupación temporaria anormal tiene sus bemoles es cierto que no se ha concretado es cierto que el decreto parece estar invernando es cierto que el decreto ni se ha aplicado ni ha conseguido sus objetivos declarados pero todavía es norma vigente si no cumplen con el procedimiento de enviarlo a la comisión bicameral permanente podrá ser un decreto nulo presentada su impugnación ante la justicia pero si se lo presenta y el congreso las cámaras luego no se expiden tiene vigencia porque la ley del año 2006 que reguló los decretos de emergencia y los decretos de los DNU los decretos de delegados y los decretos de promulgación parcial habilita el mantenimiento de la vigencia mi modo de ver es una ley una reglamentación inconstitucional con que solamente una cámara se expida porque requiere o que no se expida ninguna porque requiere que para que el decreto se rechace se necesita el rechazo de ambas cámaras así que el decreto todavía está vigente y es un decreto sobre todo en la ocupación temporánea anormal que tiene un antecedente en una ley bueno aquí diríamos por lo menos hubo una ley del congreso pero que tampoco fue feliz en este punto y es cuando se se expropió YPF y Repsol YPF allí el propio el propio la propia ley dispuso garantizar para garantizar en el artículo 13 para la ley es la 26.741 a quien le interese revisarlo en el artículo 13 que para garantizar la continuidad de la exploración producción industrialización y refinación de hidrocarburos así como su transporte comercialización y distribución en el marco de la ley el poder ejecutivo ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de la ley 21.499 fíjense se tomó posesión de las instalaciones de las acciones sin indemnización previa por lo tanto sobre acerca de lo que llamo la atención es que estas normas cualquiera sea su destino final si se arregla de modo convencional en el concurso diríamos fue un paso en falso que se superó sin embargo hay que prestarle atención porque efectivamente creo humildemente que son normas que no afianzan la seguridad jurídica que no dan confianza porque parecen exabruptos jurídicos perdónenme la forma de expresarlo y que no contribuyen a resolver los problemas porque como dijo muy bien el doctor Garobio las leyes dan protección a todos los involucrados también a los trabajadores que hasta ahora hasta lo que sabemos no se han presentado en el concurso porque hasta ahora han seguido cobrando sus salarios y finalmente y para terminar una referencia y una garantía más dado que en el decreto se hizo mérito de la emergencia sanitaria de la gravedad de la pandemia quiero recordar aquí una resolución la número uno del 2020 emitida por la convención por la comisión americana de derechos humanos a propósito de lo que pueden y no pueden hacer los estados firmantes de los del pacto llamado pacto de San José a propósito de la pandemia y que deben cumplir estrictamente los objetivos de salud pública y protección integral esta expropiación en ciernes esta intervención esta ocupación temporánea cumple objetivos de salud pública y protección integral como se dice en el decreto pero si fuera el caso que yo creo que no lo es debe cumplirse dice la comisión americana con el debido y oportuno cuidado de la población sobre cualquier interés de naturaleza pública o privada respetando los requisitos de legalidad vimos la afectación del artículo 19 de necesidad muchos de los que me precedieron dijeron que quizá los costos sean mayores que los beneficios de proporcionalidad la medida parece exagerada para resolver los problemas que tienen tratamiento en las leyes establecidas en el país y que no han sido derogadas todas estas todos estos requisitos deben de cumplirse teniendo en cuenta que no deben violarse derechos bajo el pacto y que no debe de aceptarse afectarse el sistema democrático de gobierno y nuestro país por suerte gracias a Dios dirán los creyentes ha adoptado para su gobierno la forma representativa republicana y federal y estas tres características de nuestra forma de gobierno de nuestra forma de estado deben de respetarse por todas las normas que se dicten en el país también por los decretos de emergencia que eventualmente emita el poder ejecutivo nacional muchas gracias no le oímos carlos te necesitas en mute perdón todavía no le decía doctora le agradezco excelente su exposición brillante lamentamos nada más del problema técnico pero que se tranquilo que hemos estado muy bien y atentamente todos y agradezco a la gente que se ha quedado hasta ahora participando nosotros nos hemos previsto hacer unos minutitos si quieren algún panel de preguntas ahí lo veo nuestro presidente que se conectó te diría si querés hermano hacer el cierre primero Ayelen ayúdame si hay alguna pregunta para alguno de los expositores anoté dos hasta ahora lo que les voy a pedir a todos medio pasadito de la hora hacerlo bien cortita la pregunta y cortita la respuesta si Julio Caro dada la experiencia en otras empresas en este caso no es conveniente reforzar la vigilancia sobre la marcha de la empresa esa era para vos para mí reforzar perdóname escuché mal dada la experiencia en otras empresas en este caso no es conveniente reforzar la vigilancia sobre la marcha de la empresa es que estando en un concurso no sé si por ahí aceleré un poco el tema la vigilancia está por todos lados porque está dentro del proceso judicial con la sindicatura y el comité y el comité y el comité de control que está funcionando por lo que escuché y leí ya incluso en ese comité provisorio que es el primero le dio participación al sector de los trabajadores que son tal vez desde un punto de vista lo más interesado conserva la fuente de trabajo así que hay doble control de la sindicatura y del comité y el juez por supuesto que es el director del proceso así que no veo que salvo que estemos hablando de ilícitos y ocultamiento que eso alguno de los colegas que me precedió habló algo de alguna denuncia de vaciamiento pero eso entraría por el canal del proceso penal o de la investigación de algún fiscal así que yo creo que respetando las normas compulsales hay un muy buen control me permite de hecho dejame que te viene una cosa me permite interrumpir interrumpir un segundito creo que ah perdón Rachman creo que la pregunta me parece vamos a decir lo mismo la pregunta me parece que está dirigida a la parte previa al proceso de decisión de pago periodo de sospecha y en esto es importante la resolución leer la verdad que es una pieza interesante de lectura la resolución de Lorenzini cuando ordena armar el incidente sobre la presentación de la de la inspección general de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe nos dice ustedes tenían el poder de policía desde el 2014 están todos registrados las transferencias de acciones la constitución de empresas inclusive aquellas declaradas que para constituir en Uruguay tengo la posibilidad de la suerte de haber conocido algunos actores que están trabajando en Uruguay y eso se hizo inclusive con los organismos fiscales nacionales y provinciales y de manera tal que yo creo que el control existió más allá después hay que ver obviamente como bien decía el doctor Andreucci con mucha precisión hay cuestiones políticas que obviamente están jugando en el medio y a lo mejor alteran un poquito los análisis jurídicos pero el poder de policía es societario lo está ejercitando la inspección general de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe y el juez Lorenzini lo refleja en su resolución inclusive como llamándole la atención después de seis meses que la inspectora o sea la titular del área haya planteado eso igual te agrego algo Carlos dame un segundo dale Javier dale no lo que decía porque iba a la parte de lo que decía Acuña que la presentación que hace la inspectora general de personas jurídicas de Santa Fe cuando pide esa suerte de intervención mixta nombra una serie de conductas potencialmente delictuales invoca una causa que tramite en Paraguay otra que tramite en Estados Unidos y habla de esta suerte de vaciamiento a lo cual Lorenzini con buen criterio dice yo funcionario público estando en conocimiento de la posible o habiendo tomado el conocimiento mediante denuncia de la posible existencia de un delito de acción pública y él remite copia de las actuaciones a la fiscalía de instrucción de Santa Fe o sea que estaría la cuestión penal zanjada por el lado del juez concursal que derivó porque no es competencia de él derivó la investigación a quien corresponde y un segundo la limitación del tiempo me impidió decirlo dentro del proceso concursal todavía no llegó la etapa el síndico va a tener que presentar el informe general dentro del cual en alguno de sus capítulos va a tener que analizar todos los actos celebrados antes que puedan estar sospechados de algún tipo de nulidad o algún tipo de irregularidad o sea que en algún momento el síndico va a analizar todas esas circunstancias que se realizaron antes del concurso pero todavía no llegó la etapa del informe general así que vamos a tener que esperar por eso yo dije estamos analizando prematuramente y no respetamos los pasos del proceso estamos opinando de lo que va a venir yo creo que hay que darle también tiempo al proceso y tiempo a la sindicatura y al juez que vayan realizando los actos procesales que corresponden en cada una de sus etapas no sé si Carlos quería decir ahí tenemos otra pregunta no, no yo estoy esperando la pregunta mía hubo una recién para salto hay una sí no, pero no la vi alguien la va a formular perdón pero la vi a Yelén la bajaron lo que pasa es que se bajó muy rápido déla de vuelta esta esta no es para el doctor Andreucci es en general ¿cómo debe actuar el juez? escuchan ¿cómo debe actuar el juez en caso de comprobarse que la empresa actúa en fraude a los acreedores? ¿no? Carlos ¿la querés leer vos? empiezo empiezo es una pregunta general ¿cómo debe actuar el juez en caso de comprobarse que la empresa actúa en fraude a los acreedores? un poco lo que acabo de decir primero hay que esperar el símbolo que va a analizar si hubo actos que pueden ser calificados de fraude si el fraude rosa con la figura penal recién algo el doctor Acuña decía creo que ya está interviniendo la justicia penal está investigando pero nosotros no podemos prejuzgar que hubo delito eso ni el juez concursal puede hacerlo lo que sí puede decir es si hay irregularidades o las hubo porque estamos hablando de etapa anterior al concurso habrá que investigar por la justicia penal y dentro de la justicia concursal el síndico o los síndicos en este caso tienen que en el informe general hacer un formularizado análisis de estas circunstancias y van a tener que presentar por supuesto la explicación en el informe técnico y en el informe general a partir de allí obviamente se tomarán los recaudos pertinentes la próxima si es para el doctor Andreucci ¿se me escucha ahí? sí para el caso de la imposibilidad de expropiar una persona jurídica hay casos de apropiación de fondos de comercio ¿qué reflexión podría hacer al respecto? sí bueno la ley establece expresamente que son bienes o cosas por lo tanto allí hay una evaluación que se fija en función de el daño y el perjuicio que es compensatorio de la indemnización justa se evalúan los bienes se evalúan todas las las rupturas ciertas no hipotéticas no hay lucro cesante por lo tanto en la propia norma lo que establece es una fijación precisa de valores que son los los que se extinguen en el dominio producto de la declaración de utilidad pública pero queda claro que son personas y por lo tanto en este caso la ley nacional tiene el tribunal de tasaciones que tiene todo un procedimiento con la representación de los sectores que establecerá ese valor objetivo sobre las cosas de ahí que el proyecto que hemos visto no responde a poder precisar la certeza de que la norma se ajuste a derecho porque si decir que voy a expropiar una empresa como concepto de empresa no está dentro del concepto de la ley de expropiación Carlos te puedo agregar una cosita en relación a esto porque acá la pregunta habla de expropiación de fondos de comercio o sea habla de una universalidad de hecho una empresa en marco tenemos hay una ley especial que es la ley 11.8.67 transferencia de fondos de comercio que establece que no se puede adquirir por un valor menor al monto de las deudas bien entonces eso en caso de avanzarse en una expropiación digamos ya de paquete accionario o lo que fuere la empresa en marcha estaría vedando la posibilidad concursal de negociar con los acreedores por montos inferiores a los montos efectivamente adeudados yo puedo negociar a la baja una quita una espera una remisión un pago en cuotas o lo que sea en el marco del concurso si yo transfiriera la empresa en marcha con el concepto fondo de comercio no podría pagar menos que el pasivo verificado si la universalidad como centro de expropiación es posible pero ahí tiene la dificultad de la determinación de ese tope de ese monto correcto próxima pregunta de Juan Fontana ¿cuál sería la responsabilidad del presidente del Banco Nación que otorgó un préstamo de más de 18 mil millones sin pasar por los 18 mil millones de pesos? la responsabilidad bueno eso existe el sistema del deslinde que tendrá que ser tanto en el proceso penal si es que ya lo hay como en la responsabilidad dentro del sistema administrativo contable que establece también un deslinde en este aspecto que está previsto en la normativa de administración financiera general y para eso está la sindicatura general de la Nación yo quería agregar un poquito algo que lo señaló el doctor Rachman en cuanto y creo que lo mencionó es normal es normal que las empresas agrarias las que soy consultor privado de acopio de que cuando uno va al banco generalmente uno de los factores que tiene primero proyectos de expansión o de inversión no solamente el patrimonio vamos a decir de capital que respalda como garantía sino el proyecto de flujo de fondos futuros en cualquier proyecto en estas empresas yo no me pude explayar obviamente conozco a cuatro de las empresas tres son de Uruguay algunas tienen sus patas aquí en Argentina todos hacen esa evaluación lo que yo conozco de los contratos no solamente no del caso de Vicentín porque no lo conozco en profundidad pero el banco de la Nación Argentina generalmente toma una relación de facturación entonces la relación cuando se decía que eran de 30 millones a 300 millones la responsabilidad de quien le dio los 300 millones en realidad venían en un proceso que se llama línea de prefinanciación de exportaciones es una línea que usan todas las empresas agroexportadoras todas y generalmente se da en función de cuáles son sus capacidades de acopio de negocios y de exportación en el caso de la deuda que del Banco de la Nación la única deuda financiera con privilegio es la única los demás bancos no tienen privilegio son kilograparios de acuerdo a lo que informa el expediente Lorenzini tienen como base la relación del 5% al 7% y así decirse que la responsabilidad del último que accedió a dar esta línea de prefinanciación a renovarla puede haber excedido en dos puntos la relación del crédito por prefinanciación de exportaciones sobre facturación total pero la relación está entre el 5% y el 7% en el caso de la Nación esto es dato corroborable vamos a decirlo solamente dentro del concurso sino dentro de la práctica normal y otro de los contratos que también me permito señalar casualmente Lorenzini con mucha la verdad que me sorprendió también tiene un grupo de sindicatos expertos los tres en distintas áreas es levantar todas las restricciones que había en los mercados de futuro que se tenía formado de los forward que son la materia prima para continuar en actividad de manera que eso sucedió tres meses antes que el DNU por eso llamaba la atención la aparición del DNU gracias y disculpa por la interrupción puedo hacer una pregunta la doctora Shelley quería decir algo no si no yo le hago una pregunta a la doctora bueno doctora claro que sí el otro día sin entrar por supuesto en el debate periodístico el presidente de la nación en algún en alguna entrevista periodística algún periodista le dijo que el DNU era exactamente igual que una ley ¿usted considera que es lo mismo? porque justamente ahora estamos debatiendo que iba a entrar en el congreso ¿no? el congreso ¿para usted tiene el mismo rango un DNU que una ley? tiene contenido legislativo si a eso se refirió el presidente de la nación tendría que decir que comparto lo que dijo pero indudablemente sea contenido normativo el legislativo debe de cumplir una serie de requisitos de control y el problema serio que tenemos nosotros es que la ley que se sancionó en el 2006 de control de los decretos de necesidad y urgencia los decretos de delegados los decretos de promulgación parcial diluyen totalmente el control esa ley sobre esa ley se planteó una inconstitucionalidad la cámara contenció su administrativa la declaró está en la corte suprema y la corte suprema no se ha expedido todavía pero ahí tenemos un problema muy serio por eso creo que ahí si habría que matizar lo que expresó el presidente porque aunque el contenido sea legal y por supuesto con dos limitaciones muy importantes como son la materia tributaria y como son y como es la materia la materia penal el instrumento tiene otra categoría diferente y debe de pasar por estos controles porque si no estamos otra vez no respetando estrictamente la división de poderes ayer en quedó alguna más queda una sola más Ana Paula Bismara para el doctor Andreucci ¿cuál es el fundamento por el cual un juez local no puede expedirse respecto de la constitucionalidad de un decreto nacional cuando sí puede hacerlo sobre una ley del congreso? ¿respondo esta pregunta? sí bueno perfecto en realidad todos los jueces tienen una competencia de control difuso de constitucionalidad eso es cierto aquí lo que ocurre es que es un decreto que como bien decía la doctora Gelli al ser un DNU tiene contenido legislativo su materia en función de la especialidad la materia del juez por la especialidad del concurso hizo que él planteara su exclusión y analizara que proveniendo ese decreto de una autoridad nacional que como tal es extraña a la provincia y abarca específicamente a una a una sociedad en este caso a Vicentín la exclusión de que lo trate dentro del propio proceso es lo que generó que se habilitara este debate de que es una materia federal por las normas que están en juego y sobre todo por el planteo del contenido que ha hecho Vicentín dentro del juzgado concursal porque plantea la cuestión de constitucionalidad y la cuestión de convencionalidad por lo tanto la opción que él podría haber ejercido a lo mejor decir me apropio de la competencia y a partir de ello lo resuelvo optó por reenviarlo a una cuestión que hoy ha precisado que lo va a trabajar definitivamente la justicia federal con el juez federal de Avellaneda por lo tanto es cierto que en el caso cuando tiene que hacer una aplicación puede declarar la inconstitucionalidad de la norma que resulte necesaria para resolver el caso y el juez agregó que la naturaleza de la información trascendía el contenido patrimonial el carácter institucional del debate hizo que él también encontrar un argumento posiblemente discutible pero que definitivamente el gobierno nacional lo tomó como una herramienta para tratar de que la competencia quedara en la ciudad autónoma de Buenos Aires finalmente conforme lo que ya comentamos esto termina en Avellaneda así que no deja de ser un tema discutible opinable pero a los fines del concurso a él le permitió salir de un debate de rango constitucional con un DNI global y prácticamente resolvió desarticulándolo al decreto al DNU porque rechazó el planteo y restableció a las autoridades naturales que son los miembros de Vicentín dentro del directorio espero que quede respondida no tenemos más preguntas hago la última para Javier tal vez con el apuro por ahí un aspecto habíamos hablado de la imposibilidad de la expropiación de la persona jurídica el tema del grupo empresario hay varias empresas ¿qué te parece el tema? ¿cómo sería si fuera la expropiación? porque estamos hablando de varias acciones hay para cortar acá algo que ya se habló es que el decreto del 522 habla con cierta deficiencia de técnica legislativa de expropiar a la sociedad dice expropiar a la sociedad Vicentín expone hasta número de quit entonces en principio habla de la sociedad concursada esta sociedad concursada se compone al presentarse en concurso denuncia activos denuncia pasivos y dentro de este entramado de sus activos denuncia las participaciones accionarias que tiene que ya vimos los porcentajes que después se discutirá cómo está compuesto tiene que venir el síndico investigar cuáles son los activos cuáles son los pasivos hacer el informe general de todas maneras si vamos a tren de cómo hipotéticamente se debería haber expropiado correctamente yo debería haber expropiado paquete accionario paquete accionario de control entonces a quién debería haber expropiado al accionista no a la sociedad entonces a quién le tengo que pagar le tengo que pagar al accionista el justo precio de la expropiación eso no es un tema no es un tema menor o sea previa declaración de utilidad pública todo lo que ya hablaron todos los expositores entonces con quién tengo que negociar yo o sea entra el tribunal de transversión de la nación a evaluar mi participación accionaria dentro de Vicentín que a su vez compone todos estos grupos digamos el valor de mi acción va a estar dado por incluso las participaciones que yo tenga en las distintas sociedades del grupo también que todas tienen un valor entonces el tema es si debió porque por ejemplo el pf que hizo se expropió un paquete accionario de control está bien no estaba concursada se expropió el 51% y se tuvo que negociar con cada uno de los accionistas de hecho algunos todavía están en juicio con audiencias en jurisdicción de Estados Unidos y demás todas estas cuestiones son sumamente complejas y tal vez en el apuro en esta intención de salir a levantar una bandera por qué no decirlo de la soberanía alimentaria tal vez se cometieron muchas desproligidades que quedaron a la vista cuando entró el análisis jurídico de la cuestión por eso me parece que todos estos espacios de debate están muy buenos nosotros que tenemos la posibilidad con las materias que hemos estudiado de verlo un poquito desde arriba saliendo digamos de la cuestión periodística me parece que están buenísimos estos ámbitos de debate yo volviendo un poco al origen de la pregunta creo que debió haberse tratado legislativamente de una mejor manera y se debió haber escrito mejor si por lo menos había una intención de avanzar en esto y no simplemente hacer una declamación que cayera después en saco roto como estamos viendo hoy que puede llegar a pasar vinculado con la pregunta me permitís Garobio hay acreedores y banca internacional que en Nueva York ha planteado una acción de discovery para investigar la composición de esos paquetes y esas sociedades y los cruzamientos o las ventas de manera de saber exactamente el tamaño y la vinculación de los grandes sectores que va a aportar un dato importante a este mapeo global de la situación de la persona es todo bien ayerén quedó alguna no quedó una sola de Liliana García si se conoce cuánto vale la cerealera Vicentín qué buena pregunta cuánto si con eso cuánto vale te puedo decir cuál es el activo denunciado se denunció un activo de 100 mil millones de pesos pero a su vez el pasivo es de 99 mil 435 que la estimaron a la fecha de presentación en 1.350 millones de dólares si realmente vale eso es difícil estimar obviamente que en la oportunidad del artículo 39 se hará una estimación del informe general del síndico hará una estimación del valor de la empresa en marcha a los efectos de una eventual liquidación y ese tendríamos que considerar que ese es realmente el valor por el momento el único valor que tenemos es el valor que ellos denuncian como activo y acá tenemos el saludo del director no solamente primero agradecidísimo de estar compartido este momento que es para mí sublime y agradecerles por supuesto y sí decirles que bueno lo que nosotros vemos desde abajo desde el elabón de productores estoy vinculado a muchos productores que son acreedores de Vicentín y con unas modalidades de contratos que son usadas el tema fundamental y esto sí es lo que ocurrió a empresas que asisto es que el año pasado en mayo junio hubo una corrida que nosotros le llamamos la corrida granaria donde se anticiparon liquidaciones a fijar de granos que generalmente se esperaba enero febrero puso es cierto que esta empresa seguramente ha cometido errores graves de gestión económica financiera sin duda que puede haber delitos seguramente será materia de investigaciones de hecho se está investigando en algún caso de manera tal que lo que más se complicó es la cuestión financiera fundamentalmente el 67% más o menos son productores agrarios de Santa Fe norte de Buenos Aires donde estoy yo parte de Entre Ríos son pequeños o sea y lo curioso que los intercambios por Zoom hicimos algunas reuniones obviamente virtuales tenían mucho temor y que no querían la yo como porque están negociando externamente una situación económica muy difícil que obviamente no es propia de este gobierno sino de gobiernos anteriores también no nos va a reconocer el crédito que creo que el doctor Carlos Andres anticipó en alguna línea que buscan reconstruir un clima de APE dentro del concurso vamos a ver esto es un proceso con final abierto muchas gracias a todos muchas gracias al doctor Garobio por haberme participado al doctor Pastorino que también tuvo mucho que ver y al colegio abogado de la plata doctor André Gucci doctor Rachman gracias bueno si no estamos preguntas vamos cerrando ¿les parece bien? bueno primero estoy transmitiendo mensajes del presidente que se quería conectar para hacer un saludo y algún problema de conectividad lo dejó afuera me acaba de mandar un mensaje por teléfono así que transmito el saludo del presidente otro saludo es el doctor Stigley que recién apareció ahí en el chat especialmente me dice Carlos mandarle un agradecimiento un saludo a la doctora Geli de parte del doctor Stigley así que transmito esto puntualmente Gabriel está simultáneamente en un foro también con el Congreso Nacional por el tema de la reforma de la ley de consumidor así que nos pidió disculpas que está en paralelo debe estar enloquecido no lo envidio corriendo de una computadora a otra así que bueno en nombre del área académica del colegio del presidente de Gabriel Stigley primero vuelvo a agradecer a toda la gente del colegio del área académica a Martín y Poucha Alejandro Carranza de vuelta que está atrás de la pantalla que maneja todo esto la verdad un genio para manejar todo esto y hoy trabajó el doble para intentar recuperar el audio de la doctora Geli lamentablemente la tecnología no lo permitió pero doctora quédese tranquila que se escuchó perfectamente así que todos agradecidos de su disertación y nuevamente gracias a los expositores por la verdad perdón doctora no sé si iba a decir algo no 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 le agradecerles a ustedes gracias bueno usted sabe que ya ha venido varias veces al colegio bueno usted sabe que ya ha venido a la escuela Carlos Andreucci bueno nos vemos seguido así que mil gracias Javier lo mismo a Jelen por su aporte como moderadora al doctor Acuña que creo que es la primera vez que participamos de esto muchísimas gracias también por su valioso aporte y gracias a todos que nos escucharon y hasta esta hora estuvieron presentes así que realmente gracias y creo que todos salimos enriquecidos por un tema de debate seguramente antes del fin de año volveremos por ahí a hacer otra con la actualidad que nos toquen a algún momento Carlos iba a decir algo no había una pregunta para la doctora Geli que quedó pendiente perdón ¿está escuchando María Angélica? ¿está escuchando María Angélica? Bueno, hay una pregunta de un escucha que dice frente a los créditos que otorgó el Banco Nación ¿hay alguna responsabilidad del presidente de la Nación? Esa es la pregunta ¿para mí es esa pregunta? Sí Bueno te lo agradezco mucho bueno dependerá si ha tenido alguna responsabilidad si ha tenido alguna actuación en direccionar el crédito eso es una cuestión que me parece por ahora ajena ¿no? por supuesto si pasa con todas las responsabilidades de los presidentes de la Nación hay que distinguir las acciones que son los administrativistas lo saben mejor que yo que son discrecionales pero nunca deben ser arbitrarias porque por supuesto en el Estado de Derecho todas las decisiones que se toman aún las discrecionales deben ser razonables si hay si los créditos se otorgaron mal si los créditos se otorgaron violando la normativa del banco por instrucción del presidente de la Nación y eso se comprueba sería responsable pero parece bastante por ahora bastante hipotética la cuestión porque el presidente no tiene una responsabilidad directa sobre el banco y coincido con lo que decía el doctor Acuña hace un momento acerca de cómo se entregan estos créditos pero por supuesto lo dijiste vos me parece Carlos también en tu exposición puede haber un sumario administrativo y por supuesto la auditoría general de la Nación la sindicatura general tiene la responsabilidad de examinarlos pero ahí tiene que haber una ligazón directa para establecer la conexión entre lo que decidió el banco y el presidente de la Nación esto vale para cualquier presidente también en casos de la administración anterior a mí me parece que se han exorbitado las conexiones no se ha distinguido lo que es decisión política de lo que puede ser una decisión que rosa lo penal pero bueno es cuestión de prueba siempre todo muy bien creo que no quedó ninguna pendiente ¿estamos bien? bueno nos piden entonces nos piden gracias había un comentario había un comentario que decía que esto era como una serie que deberíamos hacer más capítulos que no sé quién lo haga va a ser la segunda temporada bien sí sí sin duda vamos a hacer la segunda temporada dejamos pasar unos meses a ver las novedades durante el fin de año podemos hacer muy bien adiós muchas gracias adiós gracias gracias a todos gracias a todos gracias 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 Gracias.